ok entonces vega franquista con yaksha, abu con skate, sex con marcel y culebra sólida con dark es muy interesante desde el arranque con vega franquista y yaksha una muy buena pelea justo nuestros invitados internacionales se van a enfrentar se han encontrado y luego viene mi pelea con sex y nuestro amigo culebra contar que se se voy pasando una por una en esta primera ronda de uno por uno primero vega franquista con yaksha de una vez ya se está en un casual así de que por favor sale allí a ver ya ya sabiendo que tenemos un torneo en ciernes sería bueno que esté disponible sí sí bruno y dónde está bruno dice la gente extrañando a bruno ya ya viene ya viene pronto ahora que tenía un poquito de tiempo de ordenarme aquí las cosas pronto viene la publicación del vídeo de nuestro último encuentro allá en arenales hay esto pero acá falta gente o sea de la gente que bueno hay nuevos talentos en fight kite pero también hay esto hay hay digamos amigos que hace mucho tiempo que no juegan entonces ojalá de que se pueda difundir un poco la verdad de que estamos un poquito un poquito no tan organizados como otras ligas pero vamos por intentaremos ir por ese camino no con los que estemos claro está bien me parece bien bueno ya se le hace un nuevo llamado a yaksha para que termine de jugar yo cancelar su juego de una vez para que podamos empezar o prefieres empezar de repente por el siguiente match ya salió ya se ahora se conecta con la franquista sí sí listo vamos a empezar yo saludos el amigo tosc aunque acá se hace el presente viéndonos ahí viendo la transmisión de tweets sí sí ya tenemos a toda la gente ahí presente ahí comentando comenten compartan y bueno vamos a pasarla bien y ya está con vega franquista nomás estamos esperando que conecten y adelante vamos a empezar a ver quién de player 1 yaksha a ver chicos sí sí ahorita ya seguro van a conectar van a conectarse de una vez acá tiene tiene sus fans axel vega manquista y están están hinchando por él vamos a ver si si esa apuesta coincide con el ganador si ft 5 doble eliminación sí ft 5 listo a por ahí a ver si nos confirma el amigo agustín si es que ya se me escucha bien dice que no dice que no puede no puede retar porque tiene configurado no jugar con ping alto no sé o sea qué tan qué tan qué tan esto puede ser el ping entre los olivos y chorrillos y ahí tenemos un problemita pero ya han jugado antes me parece a ver si se puede solucionar así el problema vaya si ya está en b caray es que se ha aplicado pero es que su proceso él está usando old old alzim y es sí sí pero o sea bien usado es bien fastidioso tanto tiempo dejado de jugar que la gente está que está que sube como la espuma a ver ya está vega franquista con yaksha vamos a ver si ya estamos ya está ya está ya está a ver vamos entonces con el verso entre nuestros amigos vega franquista y yaksha está jugando bueno hace con clou y yaksha con chung chung new no no con old chung porque él suele jugar con old chung vamos a ver si tiene una oportunidad de poder atacar la fuerte presión de chung lee siempre funciona contra contra clou es poco lo que puede hacer en estas circunstancias y bueno se lleva este primer rango patadas de luz de chung lee patadas de luz las patadas de luz así empieza bien ahí axel atacando ahí con los barcelonas ya fue contrarrestado ahora viene la presión buena barrida y ajá bien buena reacción ahí de yaksha con las patadas ahí la la flash kit de chung lee la debilidad ahí de yaksha para para poderes contrarrestar los barcelonas es es muy sabido no vamos a ver si eso ese conocimiento hay y en el poder ganar el título de de yaksha le permite ponerse adelante aquí un punto adelante ft 5 recordemos vamos a ver cómo va en este en esta segunda pelea suele empezar nuestro amigo yaksha contra vega siempre con unas patadas ahí buena estrategia ya lo llevó al rincón lo espera axel y en buena engañada y con ese mp jams le está faltando ahí a axel de poder hacerla no me acuerdo cómo se llama este movimiento de vega elгуán no es claro parece una el scarlet terror así es un poco está restará y axel debería meter una garra abajo porque no puede hacer Sin embargo, ya Yaksha lo está llevando a la esquina Se adelanta ahí Muy bien, buena reacción de Yaksha Ya lo tiene contra el rincón Axel, puede ser el comeback Vamos a ver si es inteligente para poder Vener la pelea, pero no Una patadita bastó ahí para poderlo vencer 2 a 0 Se pone adelante Yaksha Vamos a ver si Si Vega Franquista Se anima a cambiar, ¿no? Sigue con Vega Con Klaw Para evitar confusiones Klaw Así es, empieza nuevamente con las patadas Yaksha Ahí trata de Hacer el Muy bien Uy, ahí se equivoca Yaksha, pero sabemos Muy bien, bueno, los que jugamos con Vega Que no podemos hacer gran cosa Cuando Cuando se regala Chun-Li Con esas patadas, solamente podemos meter un golpe Ni siquiera podemos agarrar Así es Bien, se pone adelante Axel Entonces, esta primera pelea Muy bien, ahí lo engaña Con el agarre Le devuelve ahí El favor Yaksha Muy bien, ahí Cruzando por abajo Intenta con el Barcelona Ya se miden los muchachos Ya más o menos Saben ya Lo que se puede esperar De cada uno de ellos Vienen los agarres De Yaksha Lo acorralan Muy bien, ahí Pude evadir ahí Axel Pero viene El truco del rompecuello No, no le importa nada Yaksha No le importa nada Está en liga Así Así Ganar es ganar Así O sea, no le importa Si gana bonito o feo La cosa que gane Vamos, ahí Le falta Un poquito más De arrojo ahí A Axel Para presionar A Chun-Li Ya lo tiene en la esquina Vamos a ver si sabe aprovechar Hasta ahorita No le veo Que haga ningún Scarlet Terror Se hizo uno hace un rato A ver Vamos a ver Podría escapar ahí Con el flip Pero bueno A cada quien Con su manera de jugar Muy bien, ahí Aplicando el loop Del Barcelona Y le da resultado A Axel Y se lleva su primer punto A ver Saludo a A acá El señor DarkCloud X95 Que está últimamente En 5K Sí, no sabía que existía No, sí hay El tema es que ya Nos avisas Si es que quieres participar En la liga Que debe comenzar En julio La segunda de este año Ahí público Tenemos público Esto, Marcel Saludos, gente Saludos Ahí dándole la bienvenida A DarkCloud Que nos está mirando Y esperamos tenerlo pronto ¿No? En nuestros torneos Ah, que ya Ya sacó A Old Chun Ya Ahí está Sí, la novedad Aquí en En el versus Es que ya Acaba de sacar A la versión Old de Chun-Li Vamos a ver Si le resulta Parece que quiere Asegurar La pelea Pero Axel Le está contrarrestando Muy bien Qué daño Qué daño Más vivo fue Axel Ahí con el agarre Y se lleva Este primer round Culebra Dice que aparece De ese conch No le importa nada Está bien, está bien Si bien Entonces ahí Los rompecuellos No lo supo ahí Aprovechar Yaksha Esa patadita Que es difícil De contrarrestar Vamos ahí Con todo Uy Qué buena Contra Ahí Yaksha Para voltear Este round Muy buena Ya tenía ganada La pelea Sí No, pero Buen 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 Eso Contra Sí Uy Ahí va a estar Difícil Que escape Axel Pero bueno Ahí lo logró Se acerca ahí Con esa barrida No sé qué quiso hacer Se escapó Ahí Así como De maden Ahí los muchachos No puede salir Ahí Axel Y finalmente Se lleva Un golpe combinado Que le permite A Yaksha Llevarse Su tercer punto ¿Qué dice la gente Aquí en el chat? Feliz ahí Culebra sólida Celebrando Axel Se te pegó La tecla del salto Dice Qué buena Se acerca ahí Con todo Yaksha Confiado Ahí Ya lo tiene Algo medido A Axel No lo deja escapar Se queda ahí Dormido Yaksha No sé qué pasó Ya van dos agarres Quizás esa sea la estrategia Para ganarle a Yaksha Vamos a ver Vamos a ver Si Axel Sigue intentando Con esa variante Uno puede escapar Ahí Con el timpantino Cuidado Cuidado Otra vez Otra vez No Muy difíciles Esas variantes Que hace Yaksha Y uno no sabe Qué es lo que va a hacer Se lleva este primer round No Yaksha no es algo Mañoso Recontra mañoso Para el juego Buf Así es Si Cuidado Uy Buena reacción De Axel Quizás se la lleva Esta Si Ya está A poco Nomás Lo intercepta En el aire Cuidado No puede escapar Qué buena reacción Ahí Ahí En el jumping Gana Nuestro amigo Axel Y todavía Puede respirar Para que no se le escape Yaksha Bien Parece que ya encontró La fórmula De poder evadir Esa patada Que lo tiene loco Ahí No Va a poder escapar Puede haber un agarre Buen escape Ahí Con ese flying Cuidado Ahí El agarre Ahí Ahí Vamos a ver Qué se le ocurre hacer No Bien abajo Ahí Yaksha Para poder superar En esta Quinta pelea Cuarto punto Para Yaksha Vamos a ver Qué dice la gente Nos dice que Yaksha está Mañosazo Como Wawi Que nada Qué mal Qué maldad Ya empezó Ya Yaksha maneja Muy bien El spinning Berkitt O sea Sabe cuándo sacarlo Sabe cuándo Sacarlo Saludos Saludos al buen amigo Humberto Linares Salios Junai De la Liga Brasil También que está Siguiendonos Saludos amigo De Brasil Hermano de Brasil Espero que continúes Viendo las transmisiones De Doyuken Y también Si se puede Que participe También en nuestras En nuestras ligas Nuestras ligas Nuestros torneos Si Claro Bien Ahí se pone Adelante Axel Por ahí Tenga la oportunidad Todavía de poder Revertir Este marcador Adverso Muy bien Ahí El Barcelona Le funciona El Drup Bien Ahí Ya tiene En la esquina No sé Qué quise hacer Con ese Ok Qué quise Se puede Escapar Y Yacha Está muy atento Para poderlo Contrarrestar Y acá se viene Muy bien Ahí la intercepción De par No 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 lo pudo Ejecutar Se acerca Con todo Qué hizo No 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 puede ser No No Si Es Turbo 1 Ahora que recuerdo Para que no se coman Frames Pero ya Acá se olvidaron Un poco El tema No Déjalo a los muchachos Ya para que no se vayan A distraer Que sigan jugando Si 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 Claro Claro Para el siguiente match Si esto A Turbo 1 Ahí Agus Le toca Ya Muy bien Match point Para Para Yacha Y se lleva 5 a 1 Yacha 5 a 1 Contundente De parte de Yacha Y a esperar Entonces El loser Axel A ver si puede remontar 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 Voy colocando Ahora nos vamos a la siguiente pelea La siguiente pelea Es entre Agus Con Skate for Life Va a estar buena esta pelea Si Vamos a ver si Skate Usa su Su viejo Él usa Old Honda Y a veces Old Gail O sea Uno de los dos va a ser Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Mandando algunos saludos Aquí a la gentita Que nos está viendo Tenemos por aquí Al amigo de Bill Master A Gotexu Gotexu Sí Gotexu Que nos manda Unos afectuosos saludos Saludos a Wau Y a Marcel Saludos viejito Un gusto como siempre Tenerte por aquí En la transmisión A ver Vamos a ver Si ya conectan Agus Vamos a esperar Los muchachos Ya están listos A ver Skate for Life Donde estás Skate for Life Ahí lo veo Ahí Todavía no Todavía no se conecta A ver 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 Ya le servía A Italo Dice Culero Me suena Ese nombre Italo Ya Ya me olvidé De alguno De los De los muchachos ¿Quién era Italo? Este Ah ya ya Este Fighter ¿No? Claro 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 ¿Qué es de Fighter? ¿Estará viéndonos? Pero si tienen Su correo Pueden pasarlo No sea Su Uy Nuestro amigo Fighter Está retirado De hace mucho tiempo Y a tanto Que ya me estaba Olvidando Ya de su nombre Ya le pasé La voz Skate for Life A ver Ahí está Ya con Agus Están conectados Listo ¿Ya están conectados? Sí Están conectados A las acciones Ya está Listo A ver Que te dije Skate está Está con Old Puerco Y Agus Con DJ A ver Acá está Demorando En aparecer Ya Ya apareció Ahora sí Y están jugando El Turbo 1 Se nota Qué bien Ahí se puede Apreciar Un poco mejor Las peleas De manera Más Más Pausada Más tranquila Y con Ya no hay Tanto Se comen Los frames Sí Así es Está parejito Este duelo Se acerca Peligroso Ahí Skate Y finalmente Un par de Putsis Ahí Le funcionan Para llevarse Del primer round Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muchachos Se acerca Peligroso Skate Ya lo llevó A rincón Muy bien Ahí Anticipándose A ese flash Se acerca La especialidad De Skate Es Mantener A raya Ahí Con los agarres Parece Que se la lleva Y si Se lleva Su primer puntito Frente a Agus De Argentina También Agus De Argentina Argentina Y Skate De Chile Sí Sí Acá Los amigos Mandándose Saludos Es la hora Del saludo Bien Ahí Para interceptar El Jujuy El amigo Agus Lo tiene a raya Ahí con esos flash Pero Lo mete a rincón Eso no es impedimento Para Skate Para acercarse De a poquitos Recordemos Que Skate Está usando Al Old Honda Más o menos Como Para poderse Acostumbrar Al estilo De la Champion Edition Ahí está Se va acercando Ahí Con esos Con esos potazos Se acerca Ahora Empieza El show De Skate Y ahí Con ese patadón Se lleva A este round ¿Verdad no? Le voy a pasar La voz A Daniel Que ahorita Debe estar Entre Pisco Y Nazca Ahí está El Discord A ver Quien Quien se quiera Unir El canal De Discord Voy a preguntarle Ya te dejo Ahí comentando A ver Le voy a pasar La voz Por el Sí, sí, sí Cómo no Cómo no Bueno Uy Agus Ahí dropea El Qué buena Buen Reversal Lo agarra El puerco Ahí En el aire Tres patadas Y adiós Va con el pecho Ahí Lo mete a Rincón Del Amor Muy buena Esa patada De media Para contrarrestarlo Ahí Sobre la silla No, tremenda Uy Agarró Abracitos Y adiós Dos a cero Para Skate Voy a ver Un ratito Cómo va el chalón Para después Ver Quién más Está Pusiste el enlace De Twitch En el chat En el chat De De dónde De De la liga Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, ahí está Sí, sí Sí, sí Ahora El enlace De Discord Lo enviadas También Por si acaso Por Instagram Eso ya se lo envié Ya, ok, ok Listo Ahora Ahora espera Que lo lea Nomás La agarra Bien fastidioso Es el puerco De Skate Ahí en el rincón Está poderoso Ahí Skate Está Siendo Bastante sólido En sus peleas Lo va llevando Siempre al rincón A Agus Quien poco puede hacer Para poderlo contener Uy, ni le ha servido Las upkicks Ahí Va Esperamos que se pueda reponer Nuestro amigo Agus Uy, una patada De más Ahí se viene el especial Un poco avisado ¿No? Pero bien ahí Interceptándolos Los sumo Smash Ah, no Esos son Estos son los Como Headbop Oh A su madre Perrió en el trade Finalmente se la lleva Se lleva a su tercer puntito Skate for life Está bien complicado El puerco De De skate Lo sabe manejar bien ¿No? Dime, Agus Agus solo juega con DJ Quizá tenga la posibilidad Con otro personaje Agus juega a DJ Juega a Guile Juega a Puerco Y eso Últimamente está jugando Ryu Con Ryu podría ser La posibilidad Sí, ya está jugando Con Ryu Argentino Con el Celestito Ah, ya Ryu Argentino Sí Yo le llamaba Ryu Salado Porque siempre que lo escogía Perdía Riu Celestito Sí, sí Ajá El de Turbo Sí Así es Agus Y ya está cerca De llevarse la pelea Muy bien Ahí lo esperó Lo esperó Tranquilo Y atento ahí Ante el salto de onda Ese salto Que es tan Es tan corto Que confunde Es correcto Así es Lo intercepta ahí No sabemos Si esto es algo Planificado O de champa Pero bueno Vamos a ver Bueno Ese método De alejarse Le está funcionando A Agus Pero peligrosamente Se está acercando Ahí Es que Bien contenido Ahí Con esos golpes Chicos Parece que se la lleva Vamos a ver Muy bien Ese pezuñazo Pezuñazo Y se lleva Y se lleva Su primer puntito Agus Sí Qué buen pezuñazo Ahí Sí Vamos a ver Si es que Es que Es que Yo creo Que va Sin Gail Old Gail Ah Bien Bien Ahí Entonces Skate Ahora Eligiendo Al Al viejo Gile Para ahí Para la batalla De los De los De los Sonic Booms Vamos a ver Quien gana Ahí Lo mantiene A raya Se acerca De a poquitos Ahí Con las Barridas DJ Esta vez Está bien Contenido Ahí Por Skate No le sirvió De nada Ese Antiaéreo Uy Casi En tres Especiales Uy Casi 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 Por Poquito Ay Ay Bueno Vamos a ver Si puede Meter algo De presión Ahí Bueno Esta vez Tee Entró El antiaéreo De Gile Y le permite Llevarse Este primer Round A Skate Bueno Yo no sé Si será Así En cuanto Al tema De 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 la tabla De las ventajas De los números Aquí entre Guile y DJ Pero He visto que DJ Contrarresta muy bien Con sus normales Los golpes de Guile Vamos a ver Si puede aprovechar algo De eso Se acerca ahí Con todo Skate Ya sabe más o menos En qué momento va a saltar Le mete la presión Ahí Uy Ahí Ahí Por poquito Y Muy bien 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 contrarrestado Ahí Con la justita Se la lleva El amigo Agust Está luchando Con uñas y dientes Para tratar De no perder Un punto más Ya se puso Picante Ya Así es Bien Ahí Le calcula Bien Ay Esa barrida Uy Cuidado Un golpe de más Se va acercando De a poquitos Intercambia Ahí Los proyectiles Está difícil Ahí El zoneo Muy correcto Ahí Del amigo Skate Ya lo lleva A la esquina Vamos a ver Si lo puede Sorprender Ahí Alguna Mañosada Agust Algo puedes hacer Y finalmente Aprovecha Ahí El último Frame Para meterle La flash kick Y llevarse El cuarto punto Si Si Hay audio De juego Si Hay Está bien Alto También A ver Confirme Voy a Voy a Voy a Voy a Subirlo Un poco Pero igual Estaba Está normal El audio Del juego A ver Ahí Nos confirme Muchachos Se animó Entonces Por Ryu Agust Me parece Que le puede Funcionar Ahí Puede aprovechar La velocidad Del Del Hadouken Me Recomendaría Corralarlo Un poquito Más Claro Claro Que si Los tachos Ahí Para pasar El Sonic Uy Muy bien Ahí Contrarrestado Se acerca Ahí Acórralalo Ya Ya Lo tienes Ahí En la esquina Agust Creo Que te puede Resultar Cuidado Que no sea Un golpe De más Tranquilo Uff Huyendo Huyendo Agust Y Es que Aprovechando Cada error De ese Ryu Y finalmente El antiaéreo Gana Ahí Ryu Y se Lleva El primer Round Bueno Nos confirma Que está Todo Todo Bien La transmisión Buen gancho De parte De Agust Full Soneo Esta pelea Vamos a ver A quien le resulta Más la estrategia Parece que a Agust Una de más Ahí De parte De amigo Agust Cuidado Que se puede Ir Al stun Ya Con poca Energía A ver De que manera Pueda aprovechar Poco a poco Lo va llevando A la esquina Skate Uy 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 No Si Ya subí El audio Fuego Ya Listo Mucho Pienso Para Skate Vamos a ver Vamos a ver Como Como lo plantea Vamos Vamos ahí Uh Jeje Full Tatsu Nuestro amigo Agust Vamos a ver Si le resulta Al menos Ha podido evadir Algunos proyectiles Pero está perdiendo Oportunidades de ataque Ahí Que sabe aprovechar Skate Ya a un golpe De perder Y finalmente Skate se la lleva 5 a 1 Nuestro segundo 5 a 1 En lo que En lo que va Del torneo 5 a 1 Entonces vamos Con la siguiente Pelea Te toca con Con Sexo Bouseta Listo Ahí este Daniel Me dice que en una hora Llega a su casa Y de repente nos acompaña Si sobra olla Sobra olla Entonces Te toca con Bouseta Bueno con Sexo Ahí conecten por favor Pones F2 Y le pones a Turbo 1 Ya más o menos Sabes como es el asunto A ver A ver A ver A ver A ver Voy a ver Si lo veo A mi causa Sex Y ahí yo lo reto Me dices Y pongo FT5 Si Pones FT5 Y de ahí Aprieto F2 Si si Cuando ya estén conectados Pones F2 Le mando sus 3 litros de agua Y panadola A Daniel Y queda como nuevo F2 F2 Y de ahí le das A la configuración Configuración de juego Y tú pones Turbo Esto Turbo Turbo 1 Turbo 1 Si Y lo guardas Si Y lo guardas Como salgo de acá Allá Listo Y salgo Si De ahí sale en exit Ahora dice Ya está 1 Listo Ya estamos FT5 Todo Ah ok Listo Vamos Esperemos Y Con el triunfo Buen match Buen match Para los dos Marcel Marzopa Con Sex Dos viejos conocidos De De la época dorada Como diría Por ahí Alguno Y bueno Marcel comienza Con Ryu Con su Ryu Cholo Sex comienza Con su clásico Gail Ya no se está yendo Por Ken Ni por ninguno otro Sabemos de que Es un buen 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 match Para Para Sex O sea Lo domina bastante bien Pero Vamos a ver En la cancha Vamos a ver Como va todo Bien ahí Con los Sobats Cachetada de suegra Le recibe Con un Shoryu Bien feo Y Tic and Throw Adiós Primera bolita Para Marcel Marzopa Ah no te preocupes A Borgeti Ya vamos a poder Jugar En la siguiente Rodada No hay problema No hay problema Ya lo tiene En la zona No le alcanza El puño Grande Vamos a ver Buena respuesta Ahí Otra buena Respuesta Ahí Soneo con Sonic Boom De ambos lados No me dio ahí Marcel Gracias 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 Ya lo tiene ahí Preparadito El tiempo El tiempo Apremia Difícil Si era difícil Pero ya está ¿Verdad? 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 Solid Culebra Primer punto para Marcel Primer punto para Marcel Va a estar bastante reñido Yo le he hecho por acá un 5, 3, 5, 4 Dependiendo con quien juegue A quien pone Aguile de nuevo Marcel está con su ruido Cholo, lo he hecho bien Vamos a ver como sigue Un millón de intis a favor de Un millón de intis A favor de Marcel La parte de Mejinkazuya Que a veces es nuestra auspiciadora en algunos Eventos online Está en el rincón Está en el rincón, puede soñar Se equivoca ahí a Marcel Le queda muy corto ¿Puede aplicar el super ahí? Quizás, no Bien definido con el Sobat Bien definido con el Sobat Primera bolita para el Sexto en este Segundo match Entre ambos Trou al rincón Un buen Shoryu Quizás se le cruzó No pudo Patada media para alejarlo No Sigue Cachetada de suegra Descantado con puño Otro buen Shoryu ahí Le quiso hacer cross-up Ahí le hizo cross-up Y Le puedo explicar Es el super Lo malo que el super de Gaila Que es un poco complicado de hacer Ah, qué bueno Bien, lo leíó bien Uno a uno Uno a uno para ambos Empate por ahora Vamos a ver si Marcel se va con Con Clau Sigue con Ryu Cholo Vamos a ver Tercer match Uno a uno Vamos a ver Cómo sigue No le No hizo el Shoryu oportunamente Ahí Marce Lo está casillando Bueno, con el Sonic Boom El Sobat ahí Otro Tick and Throw Está en el rincón del amor Otra cachetada de suegra Que buena Listo Flash Kiga arriba Adiós Primera bolita Un sex Otra Está aprovechando muy bien La distancia De la cachetada de suegra Bueno, con ese puño Ese puño fuerte Lo midió bien Para el agarre No, no pudo Ahí va Vate atrás Aprovechar No, muy bueno Muy bueno Hizo Hizo bien el super ahí Le voltea Le voltea el match Am6 Dos a uno Marce Marce Seguirá por Clau Seguirá con Ryu Seguirá con Ryu Aunque está practicando Ken y Bison También Vamos a ver con cuál Con cuál entra Vamos Close up Para poder Castigar un poco Esperando Ahí Le hace el El flash kick Vamos a poner un ratito De la publicidad Para que nos sigan Y Sex Está haciendo eso Ya, no te preocupes Ahora lo desatubo Si, está full sobat Exacto Full sobat Y cachetada de suegra También Vean Ahí está Aún 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 Esto Está Un Aún Aún Cheap Dammage De ganar Uuu Qué Buena Cállate Uff Sí, no Me está saliendo No me sale Como hipervínculo La verdad No, no No sé Pero bueno Tres A uno No tiene bien medido Sex Sex a Amarse Lo tiene bien medido Va a ir por el super Ahí Uff Qué bien medido Ese Flash kick Ahí Para salir Del rincón Y castigar No Se arriesgó Puñete grande Arriba Listo Estoy Estoy Adivisándole Amigo De A Cucu Que A ver Si puede Entrar Empata Gail Acá El señor Sex Quiere Darle Este punto De Este punto De inflexión Full Sobat Ahí Lo maneja Muy bien Esa distancia No lo deja salir Full Sobat Ahí A mí me tuvo Igual En nuestro partido Uff Vamos Ahora Marce Recién se anima Por Claude Vamos a ver Si es que puede Hacer daño Acá Lo mete a Rincón El Rolling Vamos a ver Si a Barcelona Le ayuda Bien Lo esperó Cinco años Ahí Listo Bien 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 S-Game Z Salam Salam Aleikum Gracias Por De 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 Marce Lo pone Ahora En Aprietos Vamos Vamos a ver Si es que Si es que Le resulta Bien Ahí No Comienza Comienza Con el Con el Comienza Comienza Con el Pero ya Lo tiene En la esquina Ahora Va Va A tratar De Agarrar Un agarre Más Es suficiente Un agarre Más Es suficiente Y ya Tiene Y ya Tiene Y ya Tiene Y ya Ambos Tienen El Super De Que Paciencia Ahí Para Va No No se Hace La publicidad En otro Canal De Twitch 6 6 Comienza Usar A Gaila Si Es una Buena Opción Si Está Bueno Está Bueno Este Este Combate Pasa Marce Ay 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 Que dolor Este Shory Dios Adiós A ver Andy Ken vs Jon Choy Le digo a Jon Choy Si quieres que entre un rato Ah no Joncito Perdón Joncito Ya Anikem Oh Ay 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 Bien Salió Ahí Bien Él Ay Ay Arriba Lo agarró En el aire Adiós Buenas peleas Como siempre La rodilla Al final Adiós Si Marce Está Está Muy sólido Todo esto 5 a 2 Entonces Voy a pasar Cómo van las llaves Por favor Quienes vayan Le toca A Culebra sólida Con Darkaizen Ahora 2 5 Dame un segundito Que me traigo Una chilindrina Ya No No hay problema Vaya Refrescar La garganta Vaya a refrescar No hay problema Señor Vaya a refrescar Entonces Le toca Culebra sólida Con Darkaizen De una vez A ver Vamos a ver Si es que ya Conectan De una vez GoFT5 Esperemos a que conecten Va a sacar A medio El millón Deintis Ahí está Nuestro amigo Bien Kazuya A ver Darkaizen Culebra sólida Los dos están online Vamos a comenzar Seguramente ya van a dar Van a Van a Eh Conectar Mientras tanto Dentro de un momento Pueden ir comenzando Vega franquiza Con Out for loser También Eso no es ningún problema Yo creo que deben estar Conectados Culebra sólida Con Darkaizen Voy a verlos Darkaizen con Ken Ahí está Darkaizen con Ken A ver Culebra sólida Con B Con Con Bison Darkaizen con Old Ken Me equivoqué Ya Ahora sí Sí, sí Con Dictator Depende Yo tengo Buena conexión No es problema Gracias Yogaboy Por intervención Gracias por los Follows de varios Y ahí primero Un Futsi Para comenzar Bien la noche Como van las acciones A ver Van esto Culebra sólida Está jugando Con Dictator Y esto Comenzó Ganando el primer Round Darkaizen Está con Old Ken Así que Bien complicado También Los dos Son de buen nivel O sea Vamos a ver Cómo Buen cross ahí Buen cross A ver Coineo Y Todo lo demás Todo lo demás No espero Ver un T-Baj Esta noche No 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 lo espero Que quién sabe Oh Mal calculado Eso Dios Está usando Las de Ken Oye ¿Quién ahí Esto Cross up No Bien Bien reaccionado Porque ahí se venía Una seguidita De Patadas pequeñas Y un Psycho Crash De adiós Sí Imagino que Culebra Está tanteando Sí Las peleas Con Dictator Y después Seguro va a cambiar El personaje Vamos a ver Vamos a ver A cuál de todos Cambia Culebra Solo ya es Medio multicharo Eso es lo que estaba Buscando hace un rato Ese combo Claro Claro Lo cruza Ahí le cambia La guardia Y finalmente Ahí mete un De combo Sí Porque acá Culebra ¿Con quién puede entrar? Porque no Difícil que entre Con Con T-Hawk No No Él usa Varios personajes Feilón Sí Usa Feilón Sí Usa Balrog Bueno Boxer También a veces Usa Ryu Chum Vamos a ver Vamos a ver Con quién se anima Oh bien Ahí con el especial Bueno No sé Qué pasó Ahí Que Hace un delay Ahí Un golpe chico Y el gancho Viendose ahí Sin cuartel Ahí Viene el cross up Ahí no Me parece que es más Una estrategia Así de Golpes Y llevarlo a la esquina Ahora sí Se miran Ahí los muchachos Se viene el agarre Se va con todo Darkaisen Lo mide ahí La distancia Muy bien Evadiendo ahí La barrida No lo agarra Oh Lo agarro en el aire Cuidado ahí Algo quiere hacer Nuestro amigo Luigi El especial Que no fue efectivo En realidad Fue una Una mala idea Porque estaba en el aire Ahí Que era difícil Que lo pueda Lo pueda pescar Bueno Y como Veníamos diciendo Pues no Lo quiso medir Un rato Y esta vez Se viene con Boxer Que la pelea Va a estar Muy violenta Ahora a partir de ahorita Lo contrarresta bien Ahí con la Patada chica Se va acercando De a pocos Culebra Bueno ya han estado Entrenando Se nota Vamos a ver Vamos a ver Si le alcanza Para poder contrarrestar Sabemos que Boxer es un personaje Bastante rudo En esta versión Está siendo efectivo A él llevarlo en la esquina No tiene muchas posibilidades Y bueno Se va con todo Darkaizen Ya le queda poco Ya el especial Para asegurar Y llevarse este primer round Que quizás También sea El primer punto Para culebra sólida Si es correcto Hay una consecución De Hadouken Ya salió de la esquina Fácilmente Culebra Se miden ahí Un poco Evade fácilmente Ahí Con esos Cabezazos Que no se regalan Nadita Uy Se acerca Entonces ahí Para el agarre Lo baila bien Sabroso Y ya lo Tiene la esquina Cuidado Viene con el super Aguas Aguas Con el super Bueno Lo hizo de manera Anticipada Para poderse acercar Sin muchas posibilidades Darkaizen Que solo atina Irse para atrás Ahí tirar unos Tatsus desesperados Pero le está resultando Ahí Oh No Como decíamos Se lleva la primera pelea Culebra sólida Si esto Ya sacó su main Uno de sus main Entonces Va a estar como dice Bastante violento Este tiro Vamos ahí Apostando Ahí está A ver Que te dije Vamos a ver Esto se va a poner interesante Vamos a ver que pasa Bien ahí Los primeros golpes Le han resultado A Darkaizen Que lo tiene a raya Pero sabemos La facilidad Que tiene Boxer Para acercarse Con esos dash Super Super Rápidos Por el momento Es favorable La pelea Para Darkaizen Que se la lleva Digamos Con Relativa Facilidad Vamos a ver Si puede asegurar Su tercer puntito Se acerca Ahí Rápido Culebra Ahí Y voy al rincón Los agarres Ahí Muy bien Muy buen baile Ahí Para poderle hacer La barrida Y me parece Que esto está definido Si un agarre Y se lleva Este round También Que nos acerca A cada uno A un puntito más Vamos a ver Que pasa Ya Hay los cabezazos La mediana Muy bien Muy bien Buen throw Ahora de lejito Seguro lo va a tener Con algunos golpes Pero Se zafa fácilmente Culebra Ah Que tal dash Ahí Que lo agarra En el aire Y parece Que se la lleva Ahí Mete Mete Super Buen baile Ahí Para Para confundirlo Y finalmente Se lleva Su segundo punto Pero Yo creo Que si se calma Un poquito Darkaizen La puede hacer Con Dalsim Si Si Es que El tema Está atacando Por abajo Con Dalsim Entonces Por ahí Puede ser Me dicen Como se hace Para entrar Al torneo O sea Se va a hacer Cada Cinco meses Entonces La siguiente convocatoria Ya te paso la voz No hay problema O sea Es torneo abierto La liga Está abierta Para todos Seguimos Entonces Comentando la pelea Ya lo llevó Al rincón Darkaizen Está ligeramente Favorable Para él Pero Culebra Está esperando La mínima oportunidad Para poderse acercar Bien ahí Con el agarre Uhhh Los cocachos Este ram ahí Darkaizen Creo que la puede hacer Ah Vamos a ver Vamos a ver Lo aleja ahí Ahí Con unos golpes Largos El zoneo ahí No puede salir Nuestro amigo Culebra Y a una distancia Prudente Lo tiene ahí Con los Yoga Fire Ya está Uhhh Ya está Culebra Bien Contrarrestado Ahí Esos golpes Cuidado con los agarres Ahí Se pone peligrosa La cosa En la esquina No le da oportunidad De poderse Zafar Y finalmente Un golpe Una barrida Asegura De este ram Culebra Vamos a ver Qué pasa Están empatados Los muchachos Se acerca Ahí El cabezazo Imposible De bloquear Si viene La segunda Ahí Con miedo Darkaise No atina A dar los golpes Pero bien Buena Buena Consecución De golpes Ahí El doble combo Cabezazo Y ese especial Maldito No Qué dolor Ya Qué cardíaco Eso Qué cardíaco Más Con la justa Se logra Zafar Del embate De Culebra Que se iba Con todo Pero me parece Que ya encontraron El equilibrio Ampos Ayayayay Ahora Culebra Se anima A agarrar Dalsing Para hacer un Mirror Match Dista Versiones De Dalsing Para ver Y encontrar Quién es el mejor Vamos a ver Atacando ahí Con todo Culebra Se escapa ahí Con la barrida Intercambio ahí De yoga Flame No se Resulta Raro No Es raro Un mirror De este tipo Al menos Aquí Si Si Lo midió Bien Si Ya lo tiene Ahí Digamos Donde esperaba Culebra Pero Dalsing Se zafa fácil Y ahora Él es el que Lo lleva a la esquina Culebra Que se defiende Con todo Muy bien Ahí Muy buena evasión Con esa patada fuerte Y se acerca Peligrosamente Dalsing Para llevarse Su cuarto punto Cuarto punto Con este Drill Ahora vamos a ver Con Con cual resulta No creo que Vuelva a hacer Con Dalsing Quizás con Faye puede ser Vamos a ver Que es lo que pasa Con Faye Que te dije Que maneja Muy bien Culebra Sólida Se ha animado Por este personaje Porque Quizás Él espera Que con esto Pueda revertir El marcador Le faltan Tres puntos Para podérsela Llevar Es un poco Difícil Recordemos Que también Tiene Olken Darkaisen Dos personajes Bastante buenos En este juego Si No sé Se ha ido Por los ¿No? Olken O el Dark Sí Digamos Para adaptarse A esta complejidad De Que cambien Los movimientos De los personajes En Street Fighter Y él está acostumbrado A jugar la Champions Recordemos Que no Es también una estrategia Que usa Si También usar El Onda Oh Matchpoint 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 Para Darkaisen Uh Que bueno Se va con todo Culebra ya lo tiene En el aire Y buena combinación Ahí Que bueno Los chicken wings Ahí En el aire Así es Se pone Dramática La pelea Luis Ahí Tratando De defender Su último Punto Y no Ha sido Fácil Mira Ya lo mareó Y finalmente Se la lleva 5 a 2 A uno De los favoritos Culebra Sólida Listo Entonces Voy a Pasar Un rato Como está La La disposición De la De la Tabla Si A ver Donde Estás Esto Top 8 A ver Donde Estás Va a 0 Listo Entonces 5 a 2 Ahora Darkaisen Con Culebra Sólida Pasa a Darkaisen 2 Y 5 Entonces Tenemos Armada La llave De Winners Y la de Losers Entonces En Losers Pueden ir Comenzando A ver La franquiza Con August Y de ahí Marcel Con Culebra Me parece Haber visto Que ya Están Peleando Este Vea Franquiza Con August Así que Que te parece Si comentamos Esa pelea A ver Si están Normal A ver Donde están Vea Franquiza Con August Yo le pongo De una vez Y de ahí Ya Esto Termino Esto Se van Preparando Para El Para Winners Se van Preparando Te digo Yaxa Con Skate For Life Bacán Bacán Buenas Peleas Las que Vienen Por La Llave De Winners Y ahora Tenemos Aquí A Vega Franquista Enfrentándose A August Déjame ver Porque No me He Cargado El Puntaje Va A 4 2 Te voy Adelantando Y Los Personajes De Siempre Onda Y Vega Enfrentándose Un Duelo Bastante Parejo Bastante Complicado Para Ambos Pero Y Ya Está Axel Lo ha Sabido Manejar Mejor Ya Que Tiene Dos Puntos Arriba Adelante De August Gracias A Los Seguidores El señor Cios Corp De La Liga Mexicana Donde También Participó Que Buen Loop Ahí Saludos Para Cios Corp Entonces Por Estar En Nuestra Transmisión De Twitch Bienvenido Amigo Y Esperamos Verte También Participando En Nuestro Tornado Pueden Pueden Ingresar También Amigos Mexicanos De Repente Si Voy A Abrir Unos Tres Cupos Para México Para O Dos Cupos Para La Liga Si Si Tenemos Buena 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 Relación Con Ellos Bueno Y Match Point Para Axel Vega Franquista Que Está Ya A Poco De Llevarse Este Versus Lo cual Mandaría Nuestro Amigo Agus A Su Casa Vamos A Ver Que Pasa Se Miren Ahí Axel Esperando Esperando El Error Y Finalmente Axel Se Lleva La Victoria Aquí En Este Versus Nuestro Amigo Agus Le Agradecemos Su Participación No Y Gracias Por Estar Ahí También Apoyando Siempre O sea Para Poner Un Poco De Orden También Gracias Agus Puedes Libre También Seguir Comentando En Twitch O Si Quieres Entre Discord No No Problema Axel Sigue Con Vida Entonces Vamos A Jaksha Con Skate For Life ¿Dónde Estás Jaksha? ¿Estás Jugando? No No Los Estoy Llamando Skate For Life Vamos ¿Me Dices Que Yo Tengo Que Jugar Con Alguien Más Más Luegito Tienes Que Jugar Con Luigi Con Luigi Ya Nos Encontraremos Con Luigi A Ver Después De Esta Pelea Podría Ser Ya Claro También Paralelo Como Paralelo Ronda Losers Esto Ya Estamos Y Ahorita Comenzamos Con La Segunda Ronda De Winners Jaksha Con Skate For Life Así Que Vamos A Ver Como Si Es Que Ya Se Conectan ¿Dónde Estás Skate ¿Dónde Estás Skate For Life Aparece ¿Dónde Estás No En Champion No 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 Está No Está No Está 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 Me Ha Pedido Chance Así Que Bueno Las 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 Posiciones Van Así Esto Vamos A Recordar Un Poco Esto Es Un Top 8 Hemos Tenido Una Liga De Más O Menos Unos Dos Meses De Duración Fueron 14 Participantes De Los Cuales Tres Vinieron De Amigos De Liga Argentina Que Estaba Agus Estaba Rodrigo Rodrigo Alias Alborghetti Y Que No Podido No Podía Estar Con Nosotros Hoy Y También Ha Estado El amigo Escape for Life De Chile Amigo De Nosotros Si 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 Ahorita Ya Listo Ya Van A ir Conectando Gracias Entonces Este Es el Top 8 Al final Después De un Tiempo También Que Puedo Hacer Stream Y Gracias A Marce También Porque Porque Estaba Estaba Apoyando En La Transmisión Así De Según En La Primera Juego De Ronda De Winners Segunda Ronda Mejor Dicho De Winners Están El Señor Jack Sacon El Señor Skate For Life Que Van Van Comenzar A Jugar Ahora Un FT 5 Válido Por Su Pase A La Tercera Ronda Ya Top 4 También Sería Ahí Vamos A recordar Los Premios Por Ahí La Gente Que Está Interesada En Ver Cuánto Se Va A Llevar El Ganador El Ganador Se Va A Llevar 20 Dólares 20 Dólares Para Donde Sea 20 Dólares Al Men No Se Y Esto Y Pues Bueno Al Pero Ando Mejor Posicionado Que No Sea A Menos Que Campeones Esto El Señor Jinkazuya Le Va A Regalar Algo También No Se Que Es Pero Le Va A Regalar Algo Muy Bien Un Premio Que Me Imagino Va A Tener Mayor Valor No No Creo No No La Ves Pasada Pasó Eso Esta Vez No Es La Liga Pasada ¿De cuánto Era 64 No Marce Ah Si Un USB 64 Este Con Velocidad 3.0 Cuando Estaba Cuando Estaba Costando Creo Que 100 Soles Más O Menos El USB Y El Tercero Había Ganado Creo Que 20 Soles El Premio Mayor Era De 70 Soles Ya Están Conectados A Ver A A A A A A A A A Duelo De Olds De Nuevo Efectivamente Acá Este Los Muchachos Que Se Conocen De La Champion Participantes Activos De La Champion Escogen Sus Personajes Antiguos Para Sentirse Un Poco Familiarizados Con Esa Versión Que A Tanto Nos Gusta Y Jugaron Presencial Acá En Lima Ellos También Efectivamente O sea No Es La Primera Vez Que Juegan No Es La Primera Vez Que Se Enfrentan Ellos Ya Tienen Experiencia Pero Esta Vez Encontrándose En La Versión Super Turbo Muy Bien Ahí Se Aguanta Y Finalmente Hace Su Famosa Jugada De El Rompecuellos Cuidado Ahí Que Se La Puede Llevar Lo Pensó Demasiado Y Qué Pasó Pudo Haberle Hecho El Comeback De Su Vida Pero Bueno Así Están Las Cosas Vamos Ahí De A Pocos Y Colocando Muy Bien Ahí Los Golpes Escape For Life Ya Lo Llevo A La Esquina Reacciona Rápido Ahí Para El Agarre La Barrida Sin Muchas Posibilidades Yaksha Quien Se Acerca Ahí No Dan Trego Estos Muchachos Peligroso Ahí Uy Ahí Ahí Que Bien Ahí Que Entró La Patada Y Está Uff Ya Ya Red Perfecto Tranquilo Esperando Con paciencia Yaksha Se Lleva Este Round Se Pone Interesante La Pelea Sale Ahí Con La Spinning Bear Kit Se Acerca Con El Rompecuello Cuidado Que Se La Puede Voltear A Es Que No Sabe Reaccionar De Es Golpes Y Finalmente Yaksha De Manera Muy Inteligente Estos Tres Últimos Golpes Bien Cajados Bien Confirmados De Parte Para Llevarse Este Primer Punto Gracias Gracias Por Los Saludos August Agradecimientos Y Todo Y Felices De Haberte Tenido En Nuestro Torneo Ha Cambiado A La Versión New De Gael Vamos A Ver Que Tal Le Va Vamos A Ver Si Efectivamente Ha Sido Digamos Una Elección Planificada O Se Le Fue El Dedo Pues No Al Momento De La Elección Digamos Que No Hay Mucha Diferencia No Con El De De Esta Y De La Otra Versión No Mira Se Acerca Ahí Y Pierde Cerrado Yasha Y Se Pone Adelante Skate Vamos A ver Qué Pasa Segundo Round Ahí Se No Le Importa Nada A Él No Le Importa Nada Nada Bien Ahí Yasha Que Se Impone Se Impone Bien Al Amigo Skate Dos A Cero Y Es La Hora De Ryu Skate Nos Sorprende Aquí Cogiendo A Ryu Vamos A ver Qué Tal Le Si Le Sirve Trata Interceptable Ahí En El Aire No Se Lo Permite Yasha Se Acerca Con El Agarre Uy Está Fallando Bastante Skate Ahí En La Esquina Llevándose Golpe De Manera Gratuita Bien Ahí El Agarre Uy Es Spinning Ahí Logra Robarle Un Poquito De Vida Se Va Ay Ahí Si Va El Ataca Ahí Skate Pero Fue Bien Interceptado Por Que Ese Ese Golpe Esta Vez Cayó Bien Skate Como Para Meter Una Combinación De Tres Golpes Que Le Tres A Cero Para Yaksha Muy Sólido Yaksha En Estos Últimos Tres Rounds Se Viene Ondita Podría Ser Puede Ser Onda Alt Si Muy Bien Ahora Uno De Sus Mejores Personajes En Skate Vamos A Ver Si Puede Revertir Este Marcador Adverso Ay Ay Nuestro Amigo Dak Que Se Une A La Transmisión De Do Y Saludos Para Mi Amigo Dak 1983 Un Amigo Con El Que Andamos Jugando Algunas Otras Versiones De Street Fighter Saludos Amigo Si 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 El Quería Participar Ahora Recién Dijo Si Uuuu Que Pasa Con Que Que Pasa Con Es Que Se Queda En Cero A Pesar De Ser Uno De Los Participantes Que Ha Obtenido Mejores Resultados Pero Ahorita Ya Se Está Imponiendo Con Un Marcador Bastante Abultado 3 A 0 Vamos A ver Ahí Está Queriendo Un Poco Soltarse De Toda Esa Presión Pero No Puede Bueno Ya Se Va La Esquina Y Finalmente Logra Conectar Esos Dos Golpes Para Poder Salvar Este Round A Ver Vamos A ver Si Se Lleva Su Primer Puntito Cerca Peligroso Y Bien Contarrestado Ahí Con El Sumo Smash Cuidado Ahí Con Los Agarres Muy Bien Para Cambiar Le El Lado De La Carga Y Es Que No Puede Hacer Gran Cosa Pueden Agarra Ahí Seguro Va Hacer Algo Algo De Sus Bañosadas Que Nos Tiene Acostumbrados Es Kate No Se Lo Permite Y Cuidado Rompecuello Ahí Para Llevarse Su Cuarto Punto Estaba Riendo Estaba Riendo Está Difícil Que Es Que Pueda Voltearle El Marcador A Y H Pero Nunca Se Sabe Recordemos Que Es Un Jugador Experimentado Esta Vez Agarra La Versión Nueva De Onda Vamos A Ver Que Es Lo Que Sucede Ahí Se Acerca De A Poco Lo Lleva A Esquina Y A No Le Permite Contralistarlo En El Aire Buen Cabezazo Sin Embargo No Pudo Obtener Una Un El Sumo Es Más Que Se Va Se Va De Frente Sin Hacer Ningún No Que Fue Bien Interceptado Ahí Para El Agarre De Yaksha Match Point Para Yaksha Que Se Va Con Un 5 A 0 Podría Ser Podría Hacer Que Lo Blanquee No Se Es Que Ya Ya Ha Estado Practicando Y Es Que No Le Están Saliendo Las Las Ahí Estas Cosas No Las Pillerías No Ahí 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 Se Viene La Trampa Del 8 Ahí Está Muy Bien Con El Smash Ahí Que Logra Contrarrestar El Ataque De Yaksha Vamos A ver Creo Que Se Puede Llevar Su Primer Puntito Esperemos Que Sí Para Que Se Sigan Divirtiendo Los Muchachos Que Nos Están Siguiendo Acá En El Twitch Si Quieren Ver Buenas Peleas Está Bueno Acercar Ahí Se Define Yaksha Ahí 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 Manitos Uy Uy Se Pone Peleas No Señor No 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 A ver Que Pase El Uy No Correa Nada Yaksha Que Se Lleva Su 5 A 0 Bien Puesto Y Bien Jugado También Por Por Skate Que La Lucho Hasta El Último Si Ya Yaksha Pasa A Esperar El Ganador Entre Sexy Dark Kaisen Que Va Oye Esto Va Estar Picante También Va Estar Super Picante Si 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 De Una Vez Se Pero Dark Kaisen Vamos A Ver No Lo Veo En Línea A Mi Compadre Lui Lui Está Ahí En Not Available Está En Está En Away Pero Ahorita Seguro Van A Conectar Un Sexy En Este Caso Déjame Ver Con Tu Lo Retas A Luigi Si 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 Voy Viendo Si Si Es No Problema En En Paralelo Ya Ya Conectaron Dark Kaisen Con Mouseta Así Que Voy A Vamos A Ponerlo Y Ya Me Vas A Avis Ok Otra Vez Gael Con Old Old Dalsim Esto Debe Ser Bastante Picantito Bastante Picantito Comienzan Con Soneo Ahí Comienzan Especulando Ambos En Principio Tanteando El Terreno A Ver Están Están Pasado Más De La Mitad Del Tiempo Y Todavía Están Menos De La Mitad De Vida Cada Uno Y Se Nota Que Es Un Match De Mucha Medición Mucha Medición Lo Va A Querer Agarrar Ahí Para Cualquiera Está Para Cualquiera Si Con El Flash Que Ahí Un Se Agarra La Primera Bolita Buena Combinación Lo Stunea Lo Lleva Rincón Del Amor Bien Ahí Con Con El Puñito Para No Caer Con El Drill Ni Con La Patada Ni Con El Puñito De Dalsim También Para Huir De Algunos Ataques Por Abajo Si Lo Tienen A Rincón Del Amor No Saber Hasta Donde Sale Con El Drill Si Lo Agarra Si No Mucha Medición Entre Ellos Uff Ah No Saltó Mal Me Saltó Mal Mouseta Lo Agarró Cocacho Su Primera Bolita Para Dalsim Vamos A ver No Tiene Está Muy Parejo Están Midiéndose Mucho Lo Tienen A Rincón Vamos A ver Cómo Sale Ahí Porque Es Bien Difícil Ver La Velocidad De Uno Del Otro Están Parejos Hasta Ahorita Ninguno Se Da No Hay Ventaja De Ni Uno Y El Tiene Super Cardíaco Se Van A Esperarse Ambos Yo No Se Si Se Va A Cambiar A Que Pero Dark Hay Se Han Aprendido Un Montón Con Este Old Sim 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 Vamos A ver Segundo Round Si 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 Bueno El Sim Como Ya Le Gusto El Juego También Agárralo Mira Muy Bien La Distancia Ahí Buena Cross Uno Dos Tres No Le Salió El Super Tapa Cualquiera Ahorita Hace Un Drill Y Adiós Lo Lleva Rincón Salió El Super Como Reverse Ali Primera Bolita Para Msex Cachetada De Suegra Vamos Ver Bien ¿Quién Aplicar El ¿Quién Zobal? ¿Quién Quería Aplicar el Combo Buena Combinación No lo Deja Ni Saltar Dark Kaisen Esa patada La Recibió No lo Lleva Lleva Rincón ¿Para quién Será? Está muy Muy Reñido No hay Por qué Saltó Y le Dio No La Patada Media Quizás Ahí Podría Aplicarle No Está Bueno Esto Está Bueno Mucho Mucho Estudio En el Primer Rondo Está Muy Parejo Todo Está Bueno Buena Buena Contraversada Con el Zobal También Para Los Drill Está Bueno Lo Lleva Rincón Vamos A ver Que Nada Lo Agarra Kokachos Puño Abajo Dos A Cero Estaba Bien Bien Disputado Todo Esto ¿Quién? 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 Mareado El El Rincón Del Amor Lo Medido Bien Darkaizen Está Haciéndolo Bastante Bien Ahí ¿Quién? ¿Quién? Tiene Ahí Pero Difícil Y Y bueno También Entendiendo De que Darkaizen Es ¿Quién Esto? ¿Quién Un match Bien Feo Ese Uy Las rodillas Oh Qué buena Lo debilitó Ahí Adiós Qué buena Combinación Ahí Otra vez Repite La dosis Y adiós 2 a 1 Le está resultando Bien Esta 2 a 1 2 a 1 Vamos a ver Si es que Cambia Old Ken Que me parece Que podía Seguir Ahí Con Con El Con Dalsim No sé Mi percepción Pero vamos a ver Cómo le va Lo trata De llevar A la esquina Ahí Darkaizen Lo espera Bien Intenta Hacer Crossup No puede Adiós Segundo round De este match Darkaizen Se va a ir Furiosamente No creo que Intente Cross De nuevo No Vamos a ver Cómo se acerca Lo espera Bien con el Shoryu Ahí Le sale Crossup No Tick and throw No Vamos a ver Si por ahí Salió un super ¿Le aseguro Con super O no Lo bloqueó Ahí Fue Corre Fue Fue Muy arriesgado Demasiado Se suicidó Ahí Se suicidó Se suicidó Porque O sea Podía haber Hecho Un reversa Con Shoryu Pero Lo Lo Vamos a ver Cómo resulta Ese tercer round Le hace Crossup Perfecto No llega A concretar Ventaja Para Darkaizen 3 a 1 Se acerca El duelo Con Yaksha Se va Losers Vamos a ver Cómo va Soy un top 8 Nomás de la liga Peruana Comenten Compartan Si puedan Doyoken recién Inicia sus Actividades En Twitch Así de que Veamos Gracias a que Nos dan Ofollow Hoy día Bien medido Ahí Medido bien El crossup También De patada Que sale Arrinconado Arrinconado Darkaizen Por ahí No Señor No Señor No Que cardíaco Eso No Dropearse Dropeó 4 a 1 Para Darkaizen Vamos a ver Si es que Se sigue con Él Se va con Gael Sigue con Ken Moriremos Como caballero Será Oh Que buena De inicio No lo marea No Lo tiene ya Arrinconado Ya tomó Ventaja En sex Ya Lo tiene arrinconado Primero Abuelita Trata de agarrar El segundo Punto Ahora Lo tiene arrincon Ahí Viejos Conocidos De Super Turbo Y de Street Fighter 5 También Estos dos Aunque Darkaizen Si pues Top Pero no Top Si En Super En Street Fighter 5 Si Gosseta También Crossup No le salió Se cubrió Se cubrió En el Shoryu No No espero Ahí No sé Que habrá Pasado Matchpoint Para Darkaizen Que se acerca A la final De Winner Vamos Una hora y media De tiempo efectivo De juego Más o menos Y se va avanzado Bien Que buen Reversal Ahí Lo tiene en arrincon Vamos a ver Como ejecuta Que ejecuta Y que hace Para que pueda Llevarse Este round Va a buscar Va a buscar Exacto Va a buscar El cross up Con Reversal Si Como sales Matar o morir Matar o morir Matar o morir Acá Matar o morir Uh Que cardíaco Esto Y se va Perfecto Wow Lo termina Con Que paciencia En Sex Para poder Cerrar este 4 a 2 Vamos a ver Si Darkaizen Vuelve con Dalsing O no O si Se sigue Si sigue Con Olken Sigue con Olken Vamos a ver Bueno Traté de perder Rápido Para poder Ver este match Pero según Lo que está Escuchando Está interesante Oh no Si está Está candente ¿Cómo quedaste? Me ganó Este 5 a 12 Pero ahí Ya Ahí está El registro Gracias Marce Listo Parece que viene La Está muy disputado Está duelo De Olken Con Ken Está que saca Un sombrero El conejo Sex Pero no se deja Tampoco Yan O sea Está súper disputado Hace un ratito Terminó uno Muy muy Esto Muy Muy fuerte O sea Ahora de nuevo Matchpoint Para Darkaizen A ver Vamos a ver Pues si Aguanta un poco Ahí M6 Para podernos Seguir delictando Pues esta Pelea Que se ve Bastante pareja Pero si O sea Ya lo tiene en control Ahí en el rincón Del amor Vamos a ver Con qué combinación Está No se regala Y ya 3 a 4 No se O sea Quien sabe Si se viene A la Voltis Si es que Darkaizen Cambia A Old Dalsim O a Dalsim Normal Si parece que se va Por Dalsim Old Dalsim Hace un rato También estuvo Cardíaco Cuando le gana Sex A Dalsim O a la patada Ahí Lo tiene La combinación Ay 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 Qué furioso Está Se ha desoxidado El maestro A un set Como le dice Julito Pero ya lo midió Lo tiene ahí En el otro lado Si Uff Ese es El riesgo El riesgo De Dalsim Es que te caiga Pues el El golpe Ahí cuando lanzas La Cuando estiras ¿No? Otra vez Levanta el golpe Oh qué buena 4 a 4 Cardiaquísimo Esto Emsex Está On fire Vamos a ver Si Dark Aizen ¿Qué hace? Ya se lo ha tenido Seco acá Les ha tenido Seco ¿Tá qué? La mejor opción Sería Ken Ken Old Qué buen match Qué buen match 50-50 50-50 Acá no tiene Uff Casi 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 Pudo haberlo mareado Si Pero le faltó El suero final No 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 se tuvo confianza Ahí Dark Aizen Bueno Ya está cerca De De llevársela Vamos a ver Con Emsex Nunca se sabe No Ahí está Bien Ahí Match point Para Dark Aizen Que está cerca De alcanzar A la gloria Si Se va Con Uff Otra vez Ayayay Preciso Bastante preciso Ahí Emsex Ahí Cuidado Ahí Con el cross Parece que Nos vamos Hasta la última Bolita Parece que sí Sí Última bolita Así es Match point Para ambos A ver quién se la lleva Matar o morir Acá Así es Se anticipa ahí Muy bien Dark Aizen Preciso en los ganchos Ayayayayay Sentido Ya lo lleva al rincón Va a estar muy difícil Para Emsex salir de ahí Ayayayayayayay Ahora lo que se viene La iniciativa de ataque De parte de Emsex Se viene el gancho Cuidado Tapa un chip Tapa un chip Tapa un chip Lama No se sabe No se sabe Que Se pone nervioso Dark Aizen ahí Finalmente La patada mediana Para llevarse la pelea 5 a 4 Bastante ajustado Este versus Para deleite De la gente Que nos está mirando Entonces vamos avanzando Con Ronda losers Ya Porque ya tenemos A los dos A la ronda de winners Déjame ponerlo un ratito Acá en el En el En la pantalla Está Yaxa con Dark Aizen Van a la A la winners final Ya Eh Por el otro lado Va Esto Skate con culebra sólida Que creo que pueden llamar De una vez Juntarse para jugar Daisy Games Es con Vega franquista Y de ahí recién La Bueno Al final de Yaxa Con Dark Aizen Un rato Por favor Eviten de estar jugando Esto Eh De estar jugando casuales Faciliten las cosas Eh A culebra y Skate Pueden Pueden ir jugando Por loser Ahí en off No no Ahorita pueden estar jugando O sea Yo lo voy a pasar Si 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 Por culebra sólida Skate for life Culebra sólida Ya los llamé Para que puedan Esto Jugar Ahí Luigi Está ya también Conectado Esto también Va a ser un partidazo Si claro Si Va a estar muy bueno Va a ser un partidazo Se vienen buenas llaves O sea No 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 Está La cosa va a estar Bastante Complicada Disputada Buena No esperaba No esperaba Menos de 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 Los De los 8 Que están Acá Ay 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 Marce A ver Tú que los conoces Más Hala Te toca A ver A ver Que es lo que quieres Que O sea Claro Claro Coméntale Eso Si No Ya Ni siquiera Me habías dicho Que ya 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 No como Bruno O sea De los buenos No de Bruno Los dioses de colmena Bien Ahí están los muchachos Enfrentándose En esta oportunidad Pues Axel agarrando a Chun-Li Uno de sus tantos personajes Que maneja Un poco como estrategia Para ganar cierta ventaja Sobre M-Sex Kien En esta oportunidad Está agarrando O piqueando Al personaje De Kien Bueno Empiezan las acciones Con un triunfo De Axel O Vega Franquista Como Como Prefiere que lo Que lo llamen Casualmente Los dos Han escogido Un traje Amarillo patito Y se hacen homenaje Al famoso Dios de colmena Bruno Minero Bien Ahí está Entonces Se acerca De a pocos Axel Y se lleva Su primer puntito Vamos a ver Ahora que estrategia Adopta M-Sex Para poder vencer A Bea Franquista Ambos Tienen Digamos Cierto número De personajes Con los cuales Pueden obtener Resultados De acuerdo Al personaje Que elija El rival Se acerca Entonces Axel Ahí Con los agarres Lo mide Ahí M-Sex Un zoneo Bravo Ahí Con los Hadouken Bien Ahí Con el Shoryu Creo que Podría Funcionar Algo De Presión Ahí De parte De M-Sex Ya sabemos Que El estilo De Axel Es un poco Esperar Dile Dile Con sus palabras Tortuga No 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 Tu sabes Que yo soy Un poquito M-Mas 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 Sí 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 No Eso Eso Ya Queda Para el Interno Ya Para La Joder Está Bien Bien Ahí Con el Gancho Ahí Nuestro Amigo Se va Acercando Pero Fácilmente Evade La presión Axel Bien Ahí Se vienen Los rodillazos Y aquí Un pequeño Baile Muy bien Buena reacción Ahí de parte De Axel Con la flash De De Chun Lee Esos golpes Chicos Ahí que no le Permiten Ingresar A Axel Y finalmente Salta Y se gana Su rico Su rico Golpecito Saludos A DJ Vanilla Que se ha acercado Un ratito Acá también Para ver Tantas veces Que nos ha acompañado Muy buen amigo DJ Vanilla Que gusto De verlo Varias veces Hemos transmitido Juntos Hemos comentado Y también Nos hemos enfrentado Ahí En algunas peleas Gran jugador DJ Vanilla Que yo no sé Si sigue jugando Participando en torneos Estamos en la liga mexicana Ah mira Que bacán Sí Y saludo siempre A un buen amigo Vanilla Y bueno Vamos viendo Ahí la pelea Ah La cálgula mal Ligera ventaja De parte Para Para M6 Que lo tiene ya Digamos Más o menos Medido Y esto le ha dado Resultados Ahí Llevándose Su primer puntito Van empatados M6 Con Vega Franquista Bien Bien Cambiando la estrategia Ahora Axel Me imagino Que se va a decantar Por algún grappler Ya que Le ha resultado O ha tenido Buenos resultados Cuando le ha tocado Jugar Muy bueno Va a repetir El plato Con Chun Li Vamos a ver Que tal le va A ver Me parece que alguien Ha ingresado Wauwi O te ha salido No, no Acá estoy Ese sonidito Del Discord A ver Déjame ver Si bien está ¿Alguien ha ingresado Me parece? Necesitamos los dos A ver De repente De repente Daniel No, a ver Me parece escuchar Un sonidito Ah, está Yuro Yuro Si Aquí ando señores Hola mi brother Yuri Que tal Como estás Mi querido Tocayo Bueno yo te digo Tocayo Mi nick es Marcel Marzopa Pero mi nombre Real es Yuri Yuri Ortiz Así que somos Algo tocayos Algo tocayos De hecho Mi nombre Tiene Dos Procedencias Así Por corre Si Este Si Yuri es correcto Yurikoa También es correcto Los legales Yurikoa Pero Este Había conflictos En cuestión De mi nombre Ya Eso viene Por parte De Mis abuelos Paternos Mi abuela Era de rusa Ajá Y Y mi abuelo Era de Japón Interesante Que tal mezcla De razas De lugares Y nació en torreón Nace mi padre Embaraza mi mamá Y Salgo yo Muy bien Muy bien Y nació Un gran jugador Del Street Fighter De México No tan bueno Pero Algo Algo hace Yoro Estamos pasando La final De la liga Peruana De Super Turbo Ok Déjame Mesto Estamos en FICAD Ok La pelea Es entre Dos peruanos M6 Contra Vega Franquista Ok Espérame Ahí voy Estoy abriendo FICAD Bien Bien Bueno Mientras nuestro amigo Yurikowa Va abriendo El 5K Vamos comentando La pelea Ahorita La ventaja Va de parte De parte De Axel Que ya tiene Su segundo punto Esta vez M6 Ha optado Por Por Gail Un personaje Que nuestro amigo Yurikowa Usa también Y Es un match Bastante conocido Aquí Entre los amigos Fundadores De Doyuke Porque Es bastante Bastante reñido Ese versus ¿No? Siempre Lo hemos visto Aunque en esta oportunidad M6 Se le está llevando Con bastante facilidad Si Está aplicando Muy bien Los flashes Que se llevó Su segundo punto Sólido ahí Con Gail Nuestro amigo M6 Vamos a ver En esta oportunidad Que se le ocurre Que personaje Se le ocurre Ocupar A Vega Franquista Esta vez Se le canta Por Claw Vamos a ver Que tal le va Antes te digo Que no hay El juego Ah Tómate tu tiempo Yuri No hay problema Tenemos Tenemos Bastante tiempo Todavía De torneo De transmisión Así que Tranquilo Ahí Bastante pareja Entonces El versus Se queda ahí Sentado Mientras Axel Aprovecha ahí Para hacerle El throw Buen Barcelona Ahí Que logra su objetivo No le deja hacer Gran cosa Ahí Al sexkin Espera Simplemente Ya está Solamente Para Un golpecito Y se lleve Ese round Vea Franquista Te comento Que el Luis Ya ha pasado Ganó A skate4life 5 a 2 5 a 2 Gracias Siempre Al amigo Skate4life Por participar En nuestro torneo Un amigo De Chile Muy querido Que nos Acompañó En nuestro Torneo Y siempre Bienvenido A todo lo que Tenga que ver Con nuestras Transmisiones ¿Quiénes son Los jugadores? MSX Con Vega Franquista Así es Vamos a tener Una voz También De análisis También con Juro Claro Claro No estoy tan Bueno en eso Pero voy a Tratar de Analizarlo Déjenme Le bajo Un poco El volumen La presión Fuerte De parte De Axel Y ahorita Se va Con todos Aunque no Se supo Defender Bien Ahí Supresivamente Lo ataca Axel Y se lleva Su tercer Punto Van 3 a 2 Entonces los muchachos Recordemos Que es un FT5 Se resuelven Las peleas Por FT5 Y esta Ronda Es por Winners Losers A ver Losers Segunda Esto Segunda Ronda Losers Pero ya Queda el Top 4 Osea Los últimos El ganador De acá Ya entra En el Top 4 Muy bien Si viene DJ Entonces Va a estar Bastante Bastante Pesada Esta pelea Un personaje Un poco Fastidioso Para Vega Pero vamos A ver Pues no Hasta ahorita Lo está llevando Muy bien Axel No se No se Deja AXEL Es Vega Franquista Vega Franquista Contra M6 Porque Yo no conozco Los nombres De los jugadores Ah si No te preocupes Vamos a procurar Llamarlos Por sus Nicknames Si es Perú ¿Verdad? Si Ajá Bueno Pues veo Que Vega Franquista Si Vega Franquista Es Playa Al Cloud Este Eh No se Porque Porque No ha Empezado Espanear Al Al DJ Con 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 El Playing Barcelona Si es El punto Fuerte Que tiene El Ese Vega Si Bueno El Cloud Como se le llama Aquí en este juego Claro Si bueno Algunas personas Yo también Ocupo Vega Consideramos Que El abusar De esa Técnica Como que No es muy Honorable Y me imagino Que es el caso De 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 Vega Franquista Eso Dice La comunidad De Champion Edition Ah Para Para Ya Claro Para Bison Para Para Vega Para Todos Siempre Hacen Como Cinco Vezes Lo Mismo De 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 Se Supone Que Los Fartes Sobre Todo En Corea Este Ese Tipo De Tecnicas No No Las Permiten Hacer Más De Dos De Por Ejemplo Si Bison Hizo Un Red Dice Un Dice No Pueden Hacer Red Dice Porque Saben Que Es Si Es Falla El Juego Y no lo permiten Lo que vienen siendo los coreanos Interesante este planteamiento De reconocer que es una falla del juego Y no abusar de ello Exactamente No sé si sea bueno o malo Pero por ejemplo Yo desde que me enteré de eso Yo no lo aplico con Con Bison Si lo aplico con Gain porque es más Es un poco más Técnico Y con Bison Le sale hasta un niño de 5 años Es lo mismo Que pasa aquí con Vegas Si empiezas a abusar De un cierto movimiento Como que se torna fastidioso Y la gente Como que ya no quiere jugar Por ejemplo pues ahí lo tiene pero Uff Eso es cuestión de honor Y bueno ahí le sale bien Le entró todo el super Ahí a A bella franquista Y le volteó el partido Si no Lo que estoy viendo Que juegan muy respetuosos En este estilo Por ejemplo No están abusando mucho Del spam O del O de los movimientos Pero no le hace más de dos No le hace más de dos Con el poder Con el poder tipo Sonic Boom No sé cómo se llama ese poder Y sabe protegerse muy bien Del flying Barcelona Con esa patada de David Brincando hacia atrás O neutral Así es Pero veo que también tienen un poquito De fa... ¡Aaah! Acá dijo que fue ese hitbox Sí Fue un hitbox demasiado extraño De media pantalla Pegándole a Vega Con patada de David Sí Sí, sí, sí Fue raro Y acá ya Puede ser el matchpoint Para Vega Franquista Y se la lleva Se la lleva Se la lleva 5 a 2 Se pone adelante Vea Franquista No, ya quedó ahí Continúa en pelea Gracias Sex Que la fuerza te acompañe A ver Entonces Llamo ahora A Yaksha con Darkaisen Este es el top 4 Lo muestro de una vez Cuáles son los siguientes matches Yaksha con Darkaisen Y los dos grandes amiguitos Vea Franquista con Culebra Sólida Entonces Vamos a comenzar Con Yaksha vs Darkaisen Los voy llamando de una vez Culebra Sólida Dice que Vea Franquista No hace abuso Del Fly in Barcelona Porque no le sale Jajajaja 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 Que buena Yaksha con Darkaisen De una vez Está Bien 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 disputado Esto Está bien Bien disputado No sé Ahí No hay Un pronóstico Eh Certero Yo no los he visto jugar aquí Este Pero me he enfrentado a los dos en Champions Este y me he fijado que mucho ya que Yaksha Está utilizando A Chun-Li Si En Champions Edition A partir de que empezó a jugar más Super Turbo A ver que tal No te va Me iba a enfrentar con él en un torneo Nada más que No tenía ni los runs Ni nada de eso Andaba a él enfocada en otras cosas Ya le gustó ya El Super Turbo Ya Y ya están los muchachos jugando Si, si Ahí voy El ganador de estos Se va a la Grand Final Aja Esto va por Winner o loser Winner Por winner Ok Mira Duelo de olds Así es Otro versus De la Champions Y ahí vemos a los muchachos Pues midiéndose Ahí a punta De proyectiles A ver Quien es el primero Que salta Se acerca Darkaizen Midiendo la distancia Ahí Yaksha Sabiendo Pues no De que es Un poco complicado Entrarle a Darkaizen Que maneja muy bien La ejecución Del Shoryuken Ahí le puedo sacar Algo de energía Se va al ataque Darkaizen Ya se lo lleva A la esquina A Yaksha Y finalmente Con un agarre Se lleva A ese primer round Hay costumbres Que no se quitan Oh Es un piquillo De Ya viene Yaksha Imagina que sí Sí Yaksha Sí Vaya Vaya No hay otro No hay otro No hay otro motivo Porque Porque Esto no No me alore El desarrollo De la pelea Sí porque Darkaizen Esto Mira Ahora los dos Tenemos fibra Wing Y hemos Hemos estado Y hemos estado Ping de De 4 a 10 O sea Así Como si estuviera Al costado Jugando presencial Vamos con Ya es así Como que Es un poquito Complicado A veces Vamos Bien hecho Bien preciso Bueno Es una característica De Darkaizen El sacar Muy bien Los Chorius De cualquier lugar Entonces hay que tener Mucho cuidado Al momento de saltar Es algo que Yaksha Va a tener que tener Mucho cuidado Si es que quiere Ganar esta pelea Más sobre todo Los Chorius De Ken Que son Muy Que No tienen Tanta Invencibilidad Y aparte Son muy letales Por ser Demasiado Rápido Efectivamente Otro lagazo Uy algo Pasó Parece que De plano Se cortó La pelea A ver Veamos Porque No sé Si ustedes Se han quedado También pegados Se han quedado Congelado Se quedó Se acabó O sea No Se creció Se creció Va a ganar Ahora Entonces va a ganar Darkaizen 1-0 Ya Retense Retense De nuevo No veo Darkaizen En línea Está en Away Y él es Player 1 Si 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 Ya Darkaizen Esto Tienes que Tienes que Tienes que Llamarlo A Yaksha Pero va ganando 1-0 Si En este caso Este Ahí lo recomendable El que tenga Mejor conexión Es el que debe De ser El que mande La señal La señal En este caso En este caso Pero bueno Pero bueno Con todo y eso Se va No sé Quédense ¿Qué hay? Ahí está Vamos a ver FT5 Pero Solamente Hasta 4 En el caso De Darkaizen A ver Ya se conectaron Todavía Si Ya está Conectado A ver Voy para allá Después No hay una Partida de selección Lo tiene ahí En el rincón Del amor Lo no Ya Ya le ha visto Donde Otra vez Problemas En el paraíso Ahí Pues Tiendo Un poco Pues Ahí Creo que Si se sigue Cracheando Se llega A ser imposible De jugar El que está Metiendo lag Es que Se va Para la línea De luz Sí Es correcto Ufff Qué dolor De repente Prefieren jugar Pues no Así como está Y definirlo De esa manera Vamos a ver Si Lo prefieren Habría que preguntarle Muchísimo Porque por ejemplo Yaksha Trae personajes De carga Lo que viene siendo Esos lag Si afectan Quieras o no Lo bueno Que juegan Con Lo bueno Que juegan Con los personajes Sol Y por ejemplo Chun-Li Ahí la La ventaja Es que no tiene Que estar cargando El 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 especial Claro El super Sí Imagínate Empieza a cargar Y luego Hace el movimiento Y en ese momento Se laggea Pierde la carga Automáticamente Así es 2 a 0 2 a 0 2 a 0 A favor de De Dargaisen Poniendo ahí Al tanto a la gente De que Como Se cerró Hace un rato La sala Entonces Este Bueno Se tuvo que repetir La pelea Y ahora Dargaisen Lleva dos puntos Dos puntos adelante No 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 se puede Cubrir De la china Ahí Así es Buena intercepción Ahí De parte De Yaksha Ahí Los muchachos Intercambiando Proyectiles Se miden Ahí Bien Con los neutrales Ahí Yaksha Se acerca Buen puño Ahí De Darkaisen Y finalmente Ahí El agarre De parte De Yaksha Para llevarse Su primer puntito Recordemos Que van Dos a uno Dos a uno Dos a uno Darkaisen Arriba Muchachos Sientas En la libertad De comentar En cualquier momento Si ustedes Ven algo Interesante Aquí Que puedan Comentar Y compartir Con la gente Que nos está Viendo De Twitch Ah Estamos Por Twitch Si Twitch Pues Suscríbanse Si Claro que si Que no No sé No sé cómo Se hace eso Pero ya Lo veré Para la siguiente O sea Se nota Que hay Delay Pero Bueno Ahí Darkaisen Lo está Llevando bien O sea Este momento Lo está Desesperando Que Buen agarre Si Y Aquí Ken Aunque El Old Ken Aunque No parezca Es uno De los Personajes Más Fuertes Y No No Lo Tumbo Y ahí Va El agarre Para Llevarse Este Raúl Ahí Pudo Haberse Quizás Levantado Con Un Shoryu Pero Bueno Es el Choneo Por parte De Darkaisen Pero Es Chonli Dice Yo también Puedo Aventar Bolitas Claro Que Si Se Se Me Figuran Como Unos Huevos Azules Producto De Gallino Así Cuando Lo Vas Abriendo Que Va Cayendo No En Cámara Lenta Con La Clara De Huevo Ahí Vienden No Cuanto Cuanto Quita Ese Dos a Dos Se siente Un poquito Se siente Un poquito Pero bueno Dos a Dos Si Pero Una Cosa Es Que Se Sienta El Retraso Y Otra Cosa Que Se Quede Pegado Por Unos Segundos Eso Te Saca De Concentración Y Darkaisen Que No Sabe Cubrirse De Ese Movimiento Hasta Que No Intenta El Chorru Pues Está Protegiendo Muy Bien Pero Ese Chorru Le Entra Y Ese Agarre También Le Entra Así Como Juan Por Su Casa Así Decimos Aquí en México Oye Pero Esa Patadita De Chun Lee La Corta Es Bien Fastidiosa También Tiene Más Rango Que La De La Chun Lee De Super Turbo Si Fácil Si Pues Fue Una Cosa De Las Que Corrigieron En Super Turbo Y Le Acaba De Dar La Vuelta Por Tiempo Por Tiempo O sea Dar Kaisen No Está Tan Segura De Cómo Llegarle A Esa Chun Lee Porque Ya Se Posa En Un Modo Muy Defensivo Y Una Chun Lee Defensiva Es Muy Peligrosa Porque No Sabe Cómo No Sabe Cómo Llegar Te Sostiene Con Un Golpe Una Patada Media Al A Y Ya Trae En A Luz De Agarre Maroma Agarre Oh Ah Ya Ya Cuánto 3 A 2 Vamos A Ver Si Se Va Con Old Con Old Darcy O Sigue Con Con Ken Va Enfriarla Un Ratito Va Enfriarla Va Enfriarla Se Arriesga Con A Ken Corre Riesgo Ahí Eh Si Lo Lo Pasa Que Jaxa También Es Defensivo O sea Muy Defensivo Tiene Un Estilo De Juego Muy Defensivo En Bueno En En Champion Y En Super Turbo Pues Aquí Champion No creo Que sea Tan Defensivo Porque Ahí Está en Desventaja Chun-Li Porque No tiene El Poder Si Kikouken Si Entonces Si o si Tiene que Estar Atacando Aquí Si puede Hacer Spam Y Mantenerse Lejos Por Ese Hace Un Rato Se Definió Por Tiempo Adiós Aléjate De ahí Aléjate Ahí Se La Devolvió Tiene Un Punto Más Si Se Apresia En Pantalla Si Quiere Dice Que Va 3 A 2 Si No Le Está Resultando El Aéreo Ahí A Yaksha Al Bien No Lo Está Haciendo Bien Ah Muy Vivo Ahí Yaksha Para Que Anticipar El Agarre Aquí La Patada Fuerte De Chuli No Tiene Mucho Que Hacer Contra El Golpe De Ken Si Este Ese Valor Si Me lo He Aprendido Muy Bien Las Veces Que Lo He Jugado Entonces Ahí Lo Que Debería De Hacer Yaksha Sería Utilizar Otro Botón Como Antiaereo No Drope Ahí Me Parece Que La Patada Mediana También Se puede Usar Como Antiaereo Exactamente O sea No Lo Quise Decir Para Para No Para No Soplarles A Los Chicos Exactamente Porque Me Ha Pasado De Que Está Uno Viendo La Transmisión Incluso Cuando Está Jugando Entonces Hay Uno Dice No Es Que Debería De Haber He Esto Esto Y Por Que No Hace Esto Y Esto Y Lo Aplica Exactamente Es Como Dicen Como Hacer Un Concheo 4 A 2 Es Un Concheo Diferente Que Llega Después Pero Se Te Queda Grabado Y Lo Aplica Para El Siguiente Round Ah Muy Interesante Lo Un Haciendo De X Y Le Haces Caso Y Le Hago Caso Y Entonces Ya Ya O sea Quieres O No Si Afecta Eso Cuando Estás Jugando Si Están Escuchando La Transmisión O sea Como Que Es Un Coacheo Este Inconscientemente Claro Claro Entiendo Entiendo El Punto Estuvo Bueno Eso De Y Buena Pero Lamentablemente No No Fue Suficiente Recordemos El Marcador 4 A 2 A Favor De Y 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 Vamos a ver Si le Resulta Ahí Al menos Ya Tiene Un Round A Favor Va Guardar Su Distancia Va Guardar La Distancia Va Guardar La Distancia Que 4 3 Oh Quienes 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 Son Los Otros Dos Que Quedan Este Wau Recuérdanos Por Favor Vea Franquista Y Culebra Sólida Ay 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 Va Estar Bueno Ya Seguile Guile Old Acá Prepárate Para La Planta Vienes Player Uno Player Uno Es Este Dark Kizen De Vega Franquista Acá Es Esto Déjame Ver Un Ratito Juro Es Vega Franquista Es Player Uno Habla De La Siguiente Pelea Si De La Siguiente Pelea Si Uy 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 Con Lo Justo Y Se Lleva Este Round Y Queda La Cosa Match Point A favor De Y Dios Red Perfect Uff Match Point Para Y Y Avanzaría A La Grand Final Y Bueno Dark Kizen Todavía Le Queda Una Vida Ahí Para Tentar Algo Una Flash Key Ajá Empieza Yachas A Poner Su Juego Defensivo El Chico Tortuga Y Tiene Muy Bien Medido Dark Kizen Con Los Ken Al Ken Pues Con Esa Patada Media Distancia Porque A Gail Aquí No Le Conviene Una Guerra De Sonic Boom Contra Caduca Porque La Pierde Aunque No Parezca La Pierde Gail Porque No Tiene La Misma No Tiene El Mismo Valor Del Juego De Aquí Porque Aquí Si Va Saliendo Apenas El Sonic Boom Te Pega Claro Bueno Finalmente Yacha Se Lleva La Victoria Avanza A A La Final No A La Final Si 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 Ya Si Derrotando A Dark Kizen For 5 A 3 Y Ya Ya Conectaron Ya Si 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 Están Contra Culebra Sólida Vamos A Ver Están Poniendo Turbo 1 Ya Está Dale Adelante Adelante Ahí Los Muchachos Están Haciendo La Configuración Respectiva Para Para El Fair Play Por Eso Pregunte Quien Era Player 1 Y 2 Para Comentarles Que Se Fueran Conectando Y No Perder Tanto Tiempo En Transmisión De Que Se Conecten Y Todo Eso Un Saludo Especial Aquí Para Mi Compañero De Team Pedro Rock Que Nos Está Viendo Ahí Se Unido Al A Ver Aquí Las Peleas Legendarias De Las Street Fighter 2 Super Turbo Saludos A Mi Hijo Axel Ese Pedrito A A Ver Si Te Animas A Y Este Match Me Parece Que Ventaja Sang Y Vamos A Ver Vamos Entonces Con El Desarrollo De Este Versus Me Parece Hay un T-Bag Por ahí O Un Remedio De T-Bag No No Posiblemente Si puede Hacer T-Bag Pero También Teniendo En Cuenta De Que Está Haciendo El Movimiento Para La Cargada Claro Si Uy Ahí Se Dormida El Amigo Culebra Sólida Y Se La Voltea Ahí Vea Franquista Pero No Sorprendería Tampoco Tibax Entre Los Dos Porque Se Conocen Tiempos No Es Disrespeto Entramos En Este Caso No Fíjate De Que Algunas Veces Yo Lo Hago Inconscientemente Por Para Mantener Cierta Carga De De Del Poder No Pero Si Estas T-Baggeando Si No Si 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 Lo Esta Haciendo Con Esa Intención Si Ya Ya Me Fije Para Provocarlo Si Bueno Vemos Vemos Los Dash Low Strike Que Le Están Afectando Mucho A A Bar Y En la rienda, ¿no? ¡Claro! Sí, este, lo que sí me ha indicado es... Y ya de ahí no lo suelte ¡Ay! ¿Qué por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se le fue? ¿Son los nervios de la semifinal? ¡Claro! El que acá ya... para la casa Cierto, cierto, acá el que pierde ya finalmente, ¿no? El eliminado del torneo Y va a estar difícil que Axel pueda encontrar un personaje con cual contrarrestar al boxer de Culebra Sólida Ya que desde el arranque ha escogido su mejor personaje Lo que pasa es que Culebra Sólida suele agarrar algunos personajes como para... Un poquito ir midiendo, ¿no? Haciendo un poco de hora hasta que agarra su personaje principal y... Y acaba, ¿no? Mata, mata No, pero acá... Yo empecé a hacer lo mismo Pero llega un momento en que tu personaje ese con el que te estás midiendo O sea, llega a ser uno de tus personajes principales, ¿eh? Claro Sí, me pasa con... en Champions con... con el boxeador Eh... O sea, los matchs son completamente difíciles, sobre todo con Dictador Pero... ya les he estado hallando una mañita de como jugarle a los Ryu, Ken, Saga, incluso al Gae ¿Sí? Me meten de Kunti a la Honda y a la sangre Y son unos matchs completamente muy difíciles Pero han salido Lo que no entiendo es porque Vega Frentista no hace... Eh... la otra... patada O sea... O sea... ¿Fue el Scarlet Terror? Sí O sea, ¿por qué no lo meter las dos veces? O sea... Desde que estaba jugando el match anterior Lo había estado viendo y... Como decía Culebra Sólida, de repente no le sale Es que creo que... Que Vega Frentista usa... Mando de PS4 Oh, ya, sí... Y es un poco más difícil Sí, de hecho... Fíjate de que... En la época del Street Fighter IV Yo jugaba con... Podía jugar con el stick O con mando de perroera del Xbox 360 Y jugaba... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil eso! Pero... Fíjate de que... Llego un momento a... Que hasta me podía... Poner a jugar con una mano con... Con el control ¿Hace tanto así? Sí, o sea... Ya... Ya cuando empiezas de... De... A pantochear... Sí... Este... Que llega... No, que... Vamos a retar... Y ya me... Agarro el control con una mano Me la apoyo sobre la cadera... Y... Y con la misma mano... Pues nada más utilizo... Dos botones... Y... Y... Y la cruz direccional... Y sí podía jugar muy bien... Entonces... ¡Vaya! Cosa rara... Cosa rara... Perdón... El control de PlayStation 4... Yo no puedo hacer lo mismo... Pero con el de Play 2... Sí... Ajá... O sea... Salió el... El... El Play 1... Y con el control... Si podía jugar muy bien... Con el... Del control del Play 2... Muy bien... Sale el del Play 3... Y... Había algo diferente... En ese control... Que no podía jugarlo bien... Y en el del 4... Pues... Es igual que el del 3... O sea... Nada más... Se le agregaron más botones... Claro... Este... Pero sí... Sentí... Completa... Diferencia... Que no... No puedo jugar con el control de Play 3... ¡Uff! ¡Ah! ¡Que bueno! Se la devolvió... ¡Ah! Aquí respondiendo a nuestro amigo Pedro... Perdón que les interrumpa... Sí... Efectivamente... Estamos en un torneo... Ya estamos en instancias finales... Y... Está jugando a tu... Tu hijo Axel... Bueno, bueno, continuemos Yo también puedo hacer QAX Ajá Entonces, es lo que le digo Axel, venga franquista, sí, ¿verdad? Claro, claro Este... Ah, ya lo tiene ahí Medido El chiste aquí es de que Axel no se desespere En estar ataque y ataque Porque un cabezazo O un Dice Super Lo va a noquear Y eso va a ser No, difícil, difícil El estilo de jugar de Axel Siempre es, este, digamos Tomar su distancia, ¿no? Su distancia y no desesperarse Esperar hasta el último ¡Oh, qué buena! Ay, 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 ¿cómo entran los golpes? Ay, ay, ay No, le dio la vuelta Muy bien jugado Muy bien ahí, ¿ah? Sí Precisamente lo que te estaba diciendo De que No se está lanzando así Porque le pueden meter un golpe Y en este caso Le alcanzaron a meter el Super Y que le entró Casi todo Cuatro de cinco golpes Ahora lo vemos ahí A Culebra Sólida Espameando ahí La mediana Me parece que es el golpe mediano Abajo No sabemos la intención Aparte de una estrategia Quizá Alogile Alogail cuando Mete la mediana abajo Suponemos Pero le está costando ahí Entrar Pues quizá Lo está haciendo De una manera de pinta O también para que No se aleje Más Hacia la orilla Obviamente No se puede alejar Porque ya estamos Muy bien No le queda más Que el Super Esa cara Del boxer Yo creo No se Desmiéntame Si es que Acá puede entrar Faye No Bueno Ah ya Para que juegue Este Culebra No creo No creo Que opte por Faye Long Me parece que Siendo boxer Su personaje Que mejor maneja Y encima Es un personaje Con bastante ventaja En este juego Dudo Que vaya a cambiar Sinceramente Dudo El solamente Digamos que Va a tratar De estudiar La estrategia De Axel Y finalmente Contrarrestarla Esa es mi Mi opinión Al respecto Tu que opinas Yurikowa De hecho No sé con quienes juegan Pero ya Escuché que Culebra Solid Juega con Faye Long Con Faye Long No es difícil El Max Contra Vega Siempre y cuando Un Faye Long Sea Un personaje Que esté atacando Si Efectivamente Porque si no ataca Entonces mejor Que se quede Con el boxeador Porque puede hacer Más daño Con el Kill Damage Al estar Aventando Los strikes Este Entonces Creo que Lo más conveniente Es que siga Con el boxeador Y Irle drenando Poco a poco Así como Le está Haciendo Ahorita Que bestia Ahí está Arriba abajo No te dejo Hacer nada Ahí Ahí ¿Qué va a pasar? Uuuu Jajajaja Oye Esos momentos Cuando caen Los dos personajes No se sabe Qué se va a hacer Jajajaja Jajaja Jajaja Perdón Que iba a brincar Vaya Ultra defensivo Ese 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 Clavo Bueno Ahí Ahí Culebra Solida Debes De atacar Exactamente Hacerlo Caer En el Engaño Vaya Dramática Esa Pelea Sí Es A ver Quién Quién puede hacer Más Inconscientemente Esta Se la lleva Culebra Con todos Esos Lags Lo que está Haciendo Culebra Es cargar Su barra De super Para Para Un momento O otro Este Cometa Un error El Garra El Clau Si comete Un error Le entra El super O le hace Un buen Chip Damage Que le va A bajar Casi Un cuarto De vida Claro Bueno Aparentemente Culebra Solida Ya encontró La estrategia Contra Bea Franquista Lo espera Ahí Tranquilo Y trata De encontrar El momento De poderse Acercar Y Asegurarlo Vamos a ver Bien Bien El antiaéreo Se vienen Los strikes Uy Ahí se viene El especial ¿Qué pasó? Y lo coinea Todavía A mí Cuando Me empiezan A coinear ¿Y para qué Metes tanto Coineo? ¿Es como Una burla O qué? ¿O es tu Desesperación De que no Puedes ganar O que ganaste De milagres? No Algunos dicen Que el coineo Es para Hacer algo De lag Pero pues No No creo Que afecte Eso Del lag Si Este Hasta donde Yo sé Eso no Se marca Igual Que un input Y Es como Si estuvieras Jugando Con el Boxer O sea Presiona Para hacer El El golpe Que se voltea Ese que acaba De hacer Tienes que presionar Que los botones Y Más Los dos Movimientos De la palanca Son cinco Acciones Que está Haciendo El jugador Entonces Si estás Atacando Por decir Con Vega Y empiezas A coinear No creo Que le vaya Afectar Eso Si Ya Este fue Un dash Automático Cierto Uy No fue planeado Por Culebra Vaya Uy 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 Ahí se quedó Culebra Debió agarrar Él Si Y Axel Pues vemos Que ya está En Match For Para pasar A Pinchel De Luzer Vamos a ver Que estrategia Agarra Culebra Sólida Si va Drenando Poco a poco Trata de Devinarle Todos los Movimientos Drenando Así Ahí lo tiene Ya medido Nada más Es cuestión De que no se Desespere Que siga Sólido Esa Culebra Pero tiene Ahí El Super Especial No se Que Bueno Pero ya son Dos ocasiones Que tiene Que 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 Tiene Digamos Este La Oportunidad De poder Hacer El Especial El Anterior Que Estaba En La Esquina Y Estaba Tumbado Glow Tranquilamente Le pudo Haber Chipeado Una Buena Cantidad De Vida No se Que Le Pasó Después Ya Axel Le encontró Un Modito De Evitar Que Boxer Este Cargando Claro Ya Lo tiene A la Medida Espameando Ahí Puede Ser La Oportunidad De Culebra Sólida No Perdió La Esquina Ahí El Chiste Es Que No Lo Deje Salir Que Lo Sigue Espameando Pero Vemos Que Axel Como Todo Buen Jugador Voy Ganando Me Retiro Claro Match Voy Para Axel Uff Entonces Si Gana Axel Va Haber Nuevo Campeón Porque El Campeón Vigente Es Luigi Claro Se I Estamos E Arreglando Sí Pero ¿Cómo hacen especial ahí ? Loco con Culebra lo debe de hacer, no lo hace jajaja, bueno bien jugado mientras que se va, Culebra se va a su casa que le habrá pasado a mi brother no lo sé, la verdad a ver, seguro ahorita va a comentar algo ahorita va a escribir jajaja bueno, va a haber campeón nuevo eso sí bien, bien gracias Luigi a tu orden para comentar la pelea que se viene es Dark Aizen con Vega Franquiza por interno Dark Aizen me estaba comentando sobre el gran delay que hay esto con jajaja un delay muy fuerte bueno, el siguió por el espectáculo pero yo le he dicho cualquier cosa avísenos porque también es comodidad de los dos jugadores entonces entonces este ya en un inicio dijo lo mismo entonces pues hay que ir equilibrando el tema porque sí, ha tenido un delay fuerte ahora vamos a ver Dark Aizen con Vega Franquista Axel dice toda la vida le gano es super easy una más una menos que malda jajaja 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 Clau Garra no puede hacer mucho No se le puede explicar mucho a Ken Entonces creo que El sangre fue una buena Elección Nada más el chiste es de que no Se le puede No le salió el speedy No le hizo Ya nada más Buscar el error Ah está Dijo no me salió en la primera Pero que tal a esta Bueno Ah que buen agarre La ventaja que tienes aquí Es de que agachado Parado Tiene agarre por ejemplo Ese agarre se marca mediano O sea te puedes estar cubriendo Se te acerca presionas el botón y te agarran Si si ese Bueno El primer hit de esos Te saca una buena parte como si fuera un golpe Si Ok Ya vamos dos horas y media De torneo Y está bien 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 Oh que buena Que buena Que buena resolución Nada más que hace daño De esos dos golpecitos Si Mira no se va lo loco a A agarrarlo después de la patada pequeña Porque puede hacerle un Un chorio Y adiós Si Si Aquí el El Ken tiene mucha ventaja con el chorio Porque te pega desde abajo Ahí está Ahora si Invulnerabilidad Aquí el Ken Es de que Dice Te pega Te pega Minchorjuke Si te me acerca Si Y le saca el counter Que tal counter All 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 De esto All Dalsim A Zangief No Le veo aquí ventaja A Zangief Ah si 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 Nada más El chiste es aquí De que Buscarle la entrada Exacta Ah para que no Esto Para que ya no lo suelte Exactamente Si te fijas Ahí aunque no parezca Zangief se le acercó Demasiado Y cuánto daño le hizo A Darkaizen Ahí A ese Dalsim A ver Estoy de nuevo con ustedes Bueno Como va la Como va la pelea Ahora Darkaizen Ha sacado a A Old Dalsim Old 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 Si Esta buena esa Y Dice pues que tampoco Es una super ventaja Que Que O sea no es un Un counter así Un Counter match No Porque Pues bueno Ya Zangief lo agarra Y adiós Vamos a ver Pues si Darkaizen Tiene la tranquilidad Para poderlo manejar A ese Jeff Hasta el momento Lo está haciendo bien Tiene que ir con cuidado Ahí Con Vega Franquista Dilo 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 Debe de ser muy paciente Porque ya una vez que se la sente No debe De soltar al zinc Si Mira por ejemplo Ahí ya es para que No Uy No lo soltara Pero Darkaizen Supo Esquivarlo muy bien Si estuvo algo confuso Eso pero bien ahí Sacado el 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 golpe mediano Por tiempo Si hubiera presionado El golpe Si Si hubiera bajado La Match Pudo haber emparejado El match Si no A veces pasa que Quita bastante Energía Bueno este versus A mi Yo que también Ocupo Clau Siempre es difícil Vamos a ver Que tal lo maneja Vega Franquista Bueno Como iba diciendo No Aquí Puede estar 50-50 Si Eso de que Las listas de top tier La verdad Si Hay personajes Que tienen su ventaja Pero Queda demostrado Que también depende Mucho de la habilidad Del jugador Si Por ejemplo El team Está considerado Dentro del Rango A No Rango B De 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 la lista Top tier Y Vega Está considerado Como ese O sea Sin embargo Este El team Está Haciendo Buen Buen juego Con eso Ah no le salió El grig Por mantener La distancia A un Vega O sea Sabe como Tenerlo medido Pero pues Aquí vemos Que la experiencia De Axel Con Vega Tiene lo suyo Y No debe De De Confiarse Tanto En En Estarse Alejando Porque Si Si Está muy Lejos Eso le da Chanza A Sim Que lo Esté Atacando Si Está Muy Cerca Eso le da Chanza Para Sim Que lo Esté Atacando De Todos Modos Y Ya Acabamos De Ver Que Si Le sale Seguido Los Fly In Barcelona Claro Si Efectivamente Uy Ahí Se Quedó Este Darkaizen No voy A decir Que Porque Voy A seguir El consejo De Yuriko De No Soplar No Coachear Pero Pudo Haber Hecho Otra Cosa Oye Pero Curioso Que Los Dos Son Jugadores De Mando Los Todos Juegan Con PC Mando PC 4 Ah Interesante Eso Que Mencionas Si Como Que Tiene Mucho Que Ver El Dedo Gordito Como Lo Tengas Para Que Bueno También Depende Si Estás Jugando Con La Cruz O Con 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 El Analo Stick Yo Por Ejemplo Yo Estoy De Jugar Con La Cruz Con Con La Cruz Con La Control Pad Por O Si Entonces Si Si Estás Jugando Con Con Stick Del Control Para Mi Es Más Difícil Porque Abres Mucho El Movimiento Estás Haciendo Un Movimiento Muy Abierto Al Girar Lo Que Viene Haciendo La Palanca Para Marcar El Caduque Incluso Para Hacer Las Cargas Del Flying Barcelona Y Todo Eso Entonces Me Imagino Quiero Imaginar Que Si Muy Bien Muy Bien De De hecho Este Match Es Muy Visto En Super Turbo Cuando Agarra Vega Este Un Ken Un All Ken Es Un Super Efectivo Contra Un Vega Pero Pues Regreso Lo Mismo Depende De La Habilidad Del Jugador Si Sabe Aprovechar Las Ventajas Y Desventajas Que Tiene Su Personaje Tiene Muy Bien Ahí Con Es Tipee ¿Ah? Si Uy Se Pone Brava La Cosa Vamos A Ver Uh Uh Para Que Siga Metiendo El Bracito No Que Le Que Le Fue Efectivo En Varias Oportunidades Pero Aquí Aquí Fue Determinante Jeje Está Bastante Parejo Ese Masha Está Bueno Está Bueno Sí El Que Pierde De Aquí Va Contra Yacha ¿No? El Ganador Sí Sí Digo Perdón El Ganador Porque El Perdedor Ya Se Fue Se Fue Así Sí Sí Qué Buena Sí Qué Buena Defensa Está Teniendo El Dark Isle Pero No Se Debe Descuidar Eh Yo Le Voy Aquí A A Por Como Los He Estado Viendo Jugar Eh Para Mí Que El Match Se Lo Puede Llevar Dark Isle Sí Por Lo No De Que Dolor Eso Qué Dolor Se Puso La Mágica La Por Esa Razón Que Olken Es Muy Buen Countess De Vega Cuánto Le Quita Un Octavo De Vida Olvídate Es Molesto Para Los Vegas Si Es Cierto Eso Si Doy Fe Jeje Te Paño Tomo Ahí Mantenerse A distancia Tratar De Hacer Que Caiga En Su Juego Ir Lo Drenando Poco A Poco Pero Tampoco Que No Le Conviene Estar Espameando Tanto Porque Vega En Un Descuido Le Le Puede Hacer Una Gana Y Le Da La Vuelta Claro Bien Ahí Ah Buena Defensa Uy Lo Anticipa Bien Ahí Con Esa Patada Neutral Muy Bien Muy Bien Muy Bien Lo Tiene Bien Leído Ahí A Vega Franquista Se Va Ahora Vega Franquista Con Chun Li Un Personaje Que También Maneja Muy Bien A Distancia Y Sabe Entrarle Ahí A Los Chotos Vamos A Ver Dicen Dicen Que Haduken De Ken Es Lento Jajajaja Ahí Hasta Cierto Punto Lleva Mucha Ventaja Chul Dí En El Aspecto Del Agarre Y Se Puede No Cuando Agarras Lo Que Viene Siendo El Personaje Super Turbo Claro Y La Ventaja Que Tiene De Traspasar Los Poderes Con El Super Pero Regresamos A Lo Mismo Depende De La Habilidad Del Jugador Y Ahí Kaisen Está Demostrando De Que Yo Con Mi Viejo Estilo Puedo Darle Buena Batalla A Un Personaje Top Tiene Claro 4 2 4 2 Impone Entonces Dark Kaisen Algo Va A Tener Que Hacer Va A Necesitar Bastante Paciencia Para Poderle Voltear El Marcador Recordemos Que Dark Kaisen Es Bastante Preciso Para Hacer Los Los Shorius Y Si No Lo Sabes Atacar Uy Vienen Los Problemas Y Axel No Se Desespera Osea Lleva La Ventaja Pero Él es El que Lleva El control Ahí Llevaba El control El chiste Repito Es que No se Desespere Y aprovechar Los recursos Que tiene De Fallola Ahí Ejecutar Si Exacto Exacto Si Le Ahí se Le va A correr Quiere Agarrar Quiere Agarrar Mayormente Su Su Manera De 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 Axel Si Darle Vuelta Si Él Agarra No le Resultó Esta vez Se Olvidó Que Tenía Especial Acabo Dar Kaisen Se Está Poniendo Defensivo Agresivo Si Suena Raro Pero Ahí 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 Ese Par De Golpes Si Muy Bien Ahí Dar Kaisen Para Imponerse 5 A2 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 Le A2 La Participación En Este Torneo 5 A2 Vamos A Poner De Una V Ahí Se Llevará Su USB De 100 Soles No Esta Esa Esta El Segundo Ya Ya Es Una Broma Es Una Broma Bueno Entonces Muestro Un Poco Cómo Ha Quedado Esto En La Grand Final Es Se Repite Lo De Semi Finales Hay Reset Si Señor Hay Reset Yo Ahorita Los Acompaño Unos 12 Minutitos Más Porque Tengo Que Ir A Comprar Algo Para Cenar Y Me Cierra La Tienda No 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 Te Preocupes Las Tiendas La Cierran A Las Diez Diez Y Media Entonces Si Me Apuro Podría Llegar A La Final A La Gran Final Si Si Vamos Vamos A Final Quizás Solamente Quiera Hacer Un reclamo De la Línea Y H Delay Cuando Se Quiera Ejecutar La Bola Y Se Queda Parado Ok Listo Bien Hay Que Tener Mucho En Cuenta Este Detalle De Lo De La Línea A Ver Vamos A Invocar Ahí A Y Si Juro Ahorita Esperamos Te Esperamos Juro Ya Este Por Ejemplo Yo A Y Lo Veo Con Un Pink De 113 Y Quien Era El Dark Dicen Si A Los Dos Los Veo Con El Mismo Pink Mismo Pink Pero No Se Como Se Ven Entre Ellos Ese Es Es El Tema Po Que Que No Que Ahí Tengo Yo A Los Tres Juntitos Y Y Me Aparecen Los Tres Exactamente Con La Misma Conexión 131 151 Este Ahí Ya Como Les Aparece A Ustedes A Mi Aparece Con 11 A 15 11 A 15 O Sea No Yo No Se Como Mirar Eso Así Que No Les Puedo Comentar No Al Costado De Las Barritas Ahí Entonces Tú Lo Pones Encima Y Te Aparece El PIN Estimado Así Sí Seguramente Es por La Distancia O sea Es por Distancia México Perú Pero Bueno Yo Lo Veo A 4 Vea Franquista Igual Y A Y Así Con 11 15 Pero Pero Fíjate Estoy Viendo De Que Ahí Está Conectado Un Teclado Master Ya Ya Se Desapareció También Sí Él Me salía Con Menos Pink Él Me salía Con 108 Y Eso Que Estaba Con Wi-Fi Es Raro Acá Me Está Apareciendo Por E El Amigo De Akugu Es Esto Aparece Con Con Esto Con 4 5 A ver Yo Ya que se me ha retado Voy a ver Un ratito A ver Solamente Por Por Temas De Conectividad A mí me aparece 92 92 91 Ahí Pueden ver Ustedes Acá El Jitter Está En 11 O sea Hay un Delay Fuerte Ya Mira El Jitter A veces Segundo 92 Y Se Va 11 Por Ejemplo Ya Rollback 0 99 Y Ahora Yo voy A retar A Dark Kaizen Mira Y Voy A Hacer La Misma Prueba Ahorita Ahorita Lo voy A proyectar Ahora Pink 6 Jitter De 0 Y Y Y con Con Y con buena Con buena Esto Digamos Buenos Frames Por Segundo No hay No hay Jitter Alto Entonces Acá Acá Hay un Tema O Lo Resolvemos A Ahorita Como sea No sé Marcia A ver Tú 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 Qué Piensas Lo Resolvemos En Off Porque Podríamos Hacer En Off O sea Claro Yo Pienso De que Justamente Como hay Digamos Esta Discrepancia En un Torneo Y en Una Final Me parece Que lo Justo Es que Ambos Contendores Estén En Una Condición Óptima Para Poderse Enfrentar De manera De que Se Pueda Resolver Con Justicia Si O sea El tema De justicia Si Perdón Perdón Yo Más bien Invoco Que la Decisión En vez Que la Tomemos Nosotros Lo Digan Los Participantes Más Que Nada En Aras De La Transparencia Y Llevar Las Cosas De Una Manera Saludable Si Consideramos Que Ya Ha Habido Una Revisión De lo Que Ha Sido El 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 La Que Aparentemente Viene Del lado De Jack Jack Creo Que Podrían Esperar Que Hayan Mejores Condiciones Para Que Se Pueda Resolver Esta Final Ustedes Que Dicen Si 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 Depende De Usted Si Si Que Quieren Ponerla En 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 Esto O Ya Sea Aunque Sea Por Ejemplo Conecten En Una Uno De Los Dos O sea Conecten Y Me Pasan El Input O sea Pasan El El Que Tiene Uno Con Otro Los Dos Me Lo Envían Y Para Poder Resolver Uno De Las Claro Una De Listo 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 Yuro Si Alcanzo Bien Si no Pues Ahí Seguimos En Contacto No 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 Te Precúpes Más Bien Gracias Yuro Por Estar Acá Si Gracias Por Acompañarnos No Por Nada Ustedes Por Invitar Gracias Gracias Yuro Un Abrazo Ya Pues Ojalá Que Puedas Llegar A Tiempo Esperemos Que Si Muy Bien Mientras Tanto Vamos Resolviendo Aquí El Tema Darkaisen Y Así Como Como Lo Lo Que Está Proponiendo Huawei A ver Mándale Los Resultados De La Conexión Y A ver Que Tal Claro También Porque Osea Son Igualdad De Condiciones Necesitamos Ver Si Todo Va Bien Así Que Pues Bueno Darkaisen Dinos Osea Yoshi Quiere Cerrarlo Ya Darkaisen Dinos Si Prefieres Un Que 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 De Nuestros Amigos Que Nos Están Viendo Nuestro Amigo Dije Vanila Nos Dice Ya Que Le Den Así Como Va Y Si No Quieren Jugar Un Volado Entonces Ya Jueguen Como Hombre Sin Quejarse Y Ya No Importa La Conexión Siempre Hablar Lags Mientras Sea Online Bueno En Parte De Eso Tiene Mucho Sentido No Siempre No Siempre Las Condiciones Van A Ser Óptimas Cuando Jugamos Online Y Bueno A Ver Vamos Vamos Con Con La Petición De Huawei Que Te Hagan Llegar Ahí Si Conecten Y Yo Veo Un Pantallazo De La Osea De La Conexión Si A Ver Conecten Por Favor Vamos Esperar Entonces Los Resultados Y tratando Unos Saludos Acá A La Gente Que Nos Está Viendo Que Nos Ha Acompañado Voy A Mencionar A Todos Sobre Todo Los Participantes El Agradecimiento Para Culebra Sólida Nuestro Amigo Luigi Am Sex Mi Buen Amigo Luis Almeida Dark Aysen El Amigo Ian Carlo Es Que For Life Cristóbal Verdad Cristóbal Acá Esta Liga Brasil Junai Junai Estuvo Junai Evil Master Tenemos También A Goteksu Que Nos Ha Estado Viendo Yaxa Por Participar También A Axel También Tenemos A Arborgeti Que En Algún Momento Nos Ha Estado Observando A Jin Kazuya También Que Imagino Que Ya Ya Está En el Sobre Ya Está En el Sobre Claro Por Ahí También A Ex Gamers Que Tú Lo Debes Conocer Wow Y Tú Que Estás Bien Relacionado Yoga Boy No Nuevos Dark Cloud 95 También El El Esperano Si Closcorp También Cioscorp 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 Mi buen amigo DAC 1983 Y bueno A DJ Vanilla También Que siempre Nos acompaña Nos apoya A Yurikova Por haber estado Con nosotros Comentando Pedro Rock Mi buen amigo Pedro Rock También Y Me parece Que Esos Fueron Todos Los Que Nos Han Estado Gracias Por El Stream Nos Dice Ex Gamer Saludos Amigo Si Si Ahorita Vamos A ver Si Es Que Osea Ya Conectaron Lo Voy A poner Un Ratito A Yurikova Aparece Con 93 Ahora Vamos A ver Si Dark Dice Cuanto Te Sale Bueno Voy a aprovechar Otra Más Ya Voy a aprovechar Para sacar Una Más Para aprovechar La confusión El caos Y a regreso Waui Ok Ok Listo Parece Que si Le van A dar Parece Que si Entran Va A comenzar Al parecer Los Dos Si A ver ¿Van a jugar O no? Están En Tens De Conexión El Ganador Esto Se Va A llevar 20 Dólares Y El Segundo Puesto Va A ser Auspiciado Por Un Artículo De Soluciones Informáticas De Nuestro Buen Amigo Jin Kazuya Por Si Acaso O sea Están Llevando Más O 75 Soles Si Algo Para Algo Sirve Para Algo Sirve Ya Entonces Van A darle O No Vamos A De Una Vez Me Dirán Por Favore Escriban Si Van Resolver Ya Adelante Después De Todo Ambos Ya Tienen Premio Asegurado Si De El Buen Desarrollo De Este De Los Dos Ya Tienen Deberían Ya Ya Reto El Ft5 Ya Ya Está Si Ft5 De La Regla Es Ft5 Ya Es Reset Ojo Reset Si En Caso Que Gana Esto Dark Isen Se Van A Otro Ft5 Versus Yasha Que Buen Ahí Vamos A Mencionar Un Poco Ahí La Reflexión De Nuestro Amigo El Filóso DJ Vanilla Que Dice De Todas Maneras Va A Ganar Yasha Ya Juegue El Que Es El Que Va A Perder Un Mensaje A La Conciencia Voy Ahí Voy A Entrar Ahí Al Al Que Dolores Dios A La Pelea A Ellos Todavía No Que Que Buen Que Combo Está Furioso Está Furioso Ahorita El Buen Ancho Ahí Oye Que Buena Ahí 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 Salió Con Todo Dark Kaysen Voy por Agüita Con Actitud De Campeón Ha Salido De Kaysen Ahí Para Llevarse Este Primer Este Primer Punto Muy Bien Ahora Yasha Se Decide Por La Old Chun Lee La Pelea De La Champion Edition En La Super Turbo Vamos A Ver Que Tal Le Va A Los Muchachos Muy Bien Ahí Con Los Saltos Neutrales Perdón Los Neutrales Ahí De Yasha Viene El Soneo Recordemos Que Este Es Ya Nuestra Gran Final Yasha Quien Ha Llegado Desde La Ruta De Winners Si Gana Su FT5 Se Le Declara Campeón Y Se Lleva El Gran Premio De 20 Dólares Y Para El Segundo Lugar Tenemos Un Producto Que Va A Ser Entregado Por Nuestro Amigo Jim Kazuya De Soluciones Informáticas Trata Ahí Yasha Uy Ahí 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 Está Re Contra Fino Ahí Todo Le Sale Hasta El Apó Te Te Comentas Algo Acá De La Gran Final Viendo Ahí Bastante Preciso Dark Isen Está Ya A poco De Llevarse Quizás Su Segundo Punto Ha Salido Bien Ahí Ha Salido Bien Ahí Tensiones De Yasha No Le Está Resultando Sus Estrategias Vamos A ver Ahí Empieza El Soneo Recordemos Que La Ventaja Está A favor De Dark Isen Pero Poco A poco Yasha Le Está Robando La Energía Bien Se Anticipa ¿Qué Pasó Ahí Con Ese Undercross Cuidado Esa Patadita Muy Bien Hay Bastante Luchado De Este Raúl Vamos A ver Nadie Quiere Dejar O Darse Tregua Recordemos Que Se Está Jugando El Campeonato Yasha Viene Desde El Camino De Winners Como Decía Gana Su FT5 Y Se La Lleva En Cambio Dark Isen Tiene Que Resetear Todavía El Bracket Y Entonces Su Camino Va A Ser Un Poquito Más Difícil Vamos A Ver Se Miden Muy Bien Ahí Los Muchachos Ya Lo Lleva A La Esquina Dark Kaisen Uy Se Acerca Peligrosamente Yasha Ahí Con Las Patadas De Luz Cuidado El Ataque No Es Tan Efectivo Bien Ahí Con El DP Y Finalmente Obliga Yasha A Cubrirse El Vamos A Vanilla Vanilla Que Guse De Por Aquí Amigo Que Anda Compañeros Muy Buenas Noches Muchas Gracias A Todos Vanilla Vanilla Desde Que Rato Nos Estás Viendo Desde Que Inicio Que Es Casi Desde Que Por Ahí Gua 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 Mandó La Invitación Ahí En El Grupo De La Liga Dije Vamos A Verlos Dije Cenamos Los Vemos Disfrutamos Un Rato Y ¿Qué te Ha parecido El Nivel De Los Luchadores Quizás Alguno Era Tu Favorito Para Ganar Fíjate Que No Hasta Ahorita Digo Al Que Veo Con Mayor Posibilidades Este Y Y De Repente Se Pone Las Pilas Sin Embargo Últimamente Estoy Viendo Como Está Jugando Un Poquito Como Nervioso Ya Desde Que Le Mentalmente Con La Gente Es Lo Que Lo Complica Todo No Entonces Si Luego Entre Estar Cambiando Entre El Original Y El Nuevo Y Todo Definitivamente Cambia Todo Y Ve Prácticamente Tase Caer En Errores Que Pasa Si Yo Sé Que Yaxa Tiene Muy Muy Buen Potencial Si Logra Sobreponerse Esa Parte Emocional Él Se Lleva El Torneo Fácilmente Pues Haciendo Los Básicos Que Tiene Y Sorprendiendo De Esa Manera Pues Ya La Va Poder Hacer Sin Embargo Con Que Yaxa Deje De estar Jugando La Defensiva Así La Tonta La Logra Hacer Que Le Está Dando Miedito Jugar No Juega Como Siempre Esa Esa Idea Muy Bien Muy Bien Ahí Tenemos La Opinión De Nuestro Amigo Mexicano DJ Vanila Que Nos Está Acompañando Acá En El Stream A Que Agradecemos Por Supuesto Su Presencia Nos Ha Estado Viendo Desde El Principio Del Torneo Y Su Pronóstico Es Que Jaxa Se La Puede Llevar Si Se Deja De Estar Jugando Así A La Defensiva Vamos A Ver El Mira Pasa De Que El Tiro En El Tema De Que Te Acordas Cuando Le Hacía Cross Y Jaxa Le Hacía El Reversal Con La Splendid Berkid Ya Le Jaxa Es Bastante Defensivo Con Gael Y Este Creo Que Este Match No Lo Ha Visto Todavía Dark Aizen Super Bien Vamos A ver Mira Ya Lo Tiene En La Esquinita Uy Confío En Su Dedito Sin Embargo Que Tenga En Cuenta Que Tienen Lag Se Estaban Quejando De Yo Entonces Obviamente Jugar Con La China Con Lag Es Un Poco Complicado Porque Los Movimientos Y No Ajustas Tu Timing Definitivamente Te va a Costar Mucho Trabajo Poder Jugar Contra Ella Si Ahorita Vimos Ahorita Esa Flash Kick Que Acaba De Dar Ahorita Jaxa Como Que Le Cusó Trabajo Sacarla Entonces Si Creo Que Es Una Buena Opción Que Haya Cambiado Y Como Tu Dices Wauwi Pues Si Dark Izen No Conoce Ese Match Sin Sin embargo Jaxa También Se pone Ahí Como Muy Defensivo Y No Aprovecha Las Oportunas Que Tiene No Yo Creo Que Es Mucho Más Fácil Ya Le Metió Miedo El Otro Ya Nada Más Es Cuestión De Que Se Acer Que Dale Y Muy Bien Así En Cortito Yo Creo Que Se Viene Yo Creo Que Se Va A Venir Old Dalsim Acá Dalsim Usa Dalsim También Sagan Bueno Empieza El Camino De la Victoria Aparentemente Para Jaxa Agarrando A Gair Le Ha Resultado Aquí Para Robarle Un Punto A Dark Kaisen Y Esta Vez Dark Kaisen Sorprende En Todo El Torneo Al Agarrar De Manera Sorpresiva Sagan No No Se La Sabía Yo Se Lo Vi En Champions Si Se Lo Vi A Sagan Pero No En Super Turbo Claro Estamos Hablando En Lo Que Viene A Ser El Torneo Hasta El Momento Si 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 El Pero Tampoco De Dark Kaisen Entonces Hay Que Que Aplica Que Prevalece Y Que Juegue Tal Cual Como Siempre Pelotea No Yo Creo Que Esa 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 Por Otro Lado Yaxa Tiene Bastante Experiencia Jugando Contra Sagats Así Que Tiene Tiene Conocimiento Del Match Vamos A ver Si Le Sirve En Esta Ocasión Contra Dark Yo Yo Creo Que El Old Dark Se Servir Un Poco Más En Este Match Si Yo Pienso Lo Mismo Pienso Lo Mismo Si Ahí Le Falta Castigar Todavía Mucho Más Si No Castiga Esa Ahí Por Ejemplo Ahí Es Patada Débil De Rodillazo Avanzando Para Castigar Ese Tiger Por Abajo Si Ya Lo Tiene Ahí Y Ya Lo Hizo Counter Debería De Castigarlo Ahí Muy Bien Ahí Se Lo Llevar Ya Lo Tiene Ahí Hecho Ya Está Ya Claro 3 A 12 Entonces Se Va Acercar Al Objetivo Yaxa Te Va A Cambiar Adal Sin Yo Creo Vamos Voy a hacer un poquito de enfriadeira Respira ¿Ves? Uhhh Ya no sé Sí, claro Si lo estoy viendo Lo sé todo Lo veo todo Se viene una buena pelea Entonces Los personajes Que manejan Bastante la distancia Vamos a ver Quien se impone Entre los dos Creo que va a ganar Kaisen Aquí Sí Le veo Le veo más madera A A A Kaisen Asando ahí Que Que Yaxa De esa forma Aquí Sí No 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 Sí Buena Flash Buena Flash Me se clipió, se clipió no vio su energía y el chip damage se lo llevó así es y más haciendo, ahorita ya se fue al Juro pero estaba haciendo ahí la Juro Kicks ahí a la suerte tratando de evitar el golpe y se fue a funcionar no ahí esos momentos es cuando debe de aprovechar acercarse de lejitos, ni como vaya muy bien ahí buena, buena hola, hola, revisa ahí por favor este, Huawei, parece que alguien ha entrado a ver ya entró Juro de nuevo también Juro, acá estamos acá estamos con Vanilla si, ya también lo vi que está conectado, saludos ¿qué onda Juro? ¿qué onda brother? ves, 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 lo invoqué nada más dije la Juro Kicks y ya salió es que son efectivas pero no en Super Turbo fíjate que en Street Fighter 4 y en Champion Edition si me funcionan pero en Super Turbo no si, no, pues ni como fíjate que yo definitivamente hubiera jugado en algún momento buena, buena patada casi, casi se adelantó un poquitito ya que lo hubiera salido ahí, lo hubiera dormido 4-2 4-2 cerca del Reset entonces Darkaise ahí está, le mete la China China Old tal cual, eh ojalá le mete la la del Turbo no, no va a querer es mejor con la de Turbo no va a querer a ver ¿qué te dije? ya estamos en gran final si se fue la original se fue la original es este primera si va a va a Reset Darkaise ¿tú la ves a Reset? si va 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 para el Reset y ya después se va a poner como como rudo si no si no recupera la parte emocional Jaksha se lo va a llevar en el en el otro totalmente definitivamente porque es parte de ahí ahí por ejemplo esos golpes deben de ser continuos patada media patada fuerte en el combo seguido y debería de aprovechar todo el tiempo bien por esa Spinning Bear Kick ¿y por qué todos nos quedamos callados? es que estamos estamos viendo el el Spinning Bear Kick cuando queremos hablar hablamos todos al mismo tiempo bueno cerca de la victoria ya Jaksha vamos a ver sería bueno ¿no? en pro de 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 la buena pelea ¿no? para que se ponga emocionante muy bien ahí con los golpes chicos se acerca entonces Jaksha con su tercer punto 4 a 3 y ahora viene Olken Olken Jaksha está por winners si solo que Darkaizen llama porque tiene mejor mejor señal a ver pues empiezan las hostilidades por parte de Jaksha aventando su zoneo clásico pero el Darkaizen dice ahí les va el Chorriuken de Miquen que es invencible cierto ahí trata de hacer su estrategia Jaksha no le resulta al final porque últimamente lo está resolviendo bastante bien Darkaizen lo evita con un salto o si no con un puño medio también ¿ah? ajá no perdón puño chico puño chico un codito me parece que Jaksha se está recuperando ¿no? de de lo que decía Vanilla ¿no? está recuperando bastante confianza y está avanzando ahora posiblemente se la pueda voltear a Darkaizen vamos a ver si si se aplica si se aplica yo creo que aquí este round es decisivo si se lo lleva yo creo que se puede llevar los el torneo que agarre su momentum y que el otro y que el otro set también que el otro match también se lo lleve siempre y cuando no caiga en la tentación de estar brincando de estar ahí a esa media a esa media distancia está perfecto le falta usar ahí los antiaéreos normales cuando está brincando el Ken cierto eso es lo que comentábamos con Yuri también que le estaba faltando eso como que no se tiene como que no se tiene ya confianza porque también hay que recordar si si Ken te pega uno te hace hita con fear puño que buena que dolor ahí esa sí es clásica tal cual ese es el juego de Ken tal cual ahí entonces vamos a ver si el Kaizen saca el reset en este puntito en este round cierto ¿no? punto para reset del Kaizen punto para reset point sí sí entonces desesperar simplemente seguir con su propio juego y Yaksha pues necesita que también tener la paciencia para poder acercarse o sea aquí ya es un un duelo de a ver quién va a llegar primero y quién va a cometer el error para agarrar la ventaja sí fíjate que ahí en lugar de upkips obviamente yo no uso a la original pero las upkips son buenísimas él él tiene la ventaja de las spinning beer bien muy bien ahí perfecto bien atrás tortuga 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 buena muy bien ahí recuperando el aplomo Yaksha 4 a 4 sí ahora la presión va para Kaizen vas a ver que me va a pasar por un poquito yo creo que siendo Kaizen va a jugar un poquito más arriesgado todavía va a empezar hacia adelante y a perder con todo como lo has leído en una nosotros conocemos a Yan así es a veces se va bien furibundo vamos a ver muy bien no ahí mira cuánto quita eso ahí le falla el gira confirm definitivamente bien ahí lo tienes ya no vayas ya no vayas ahí quédate daño con el chip damage ahí lo hubiera hecho un trade aunque sea tournament tournament point para Yaksha bien 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 para los dos vamos vamos ahí lo va a tener loco se la lleva entonces Yaksha ganador de nuestro torneo super turbo le entró miedito tómala de la peor manera perfect bien por Yaksha les dije les dije deberían de pagarme ya termina ya termina y tú ahí vamos a ver ya vamos a ver ya está Yaksha 5 gracias a todos por la paciencia vamos tres horas tres horas y media y bueno se termina el torneo los 20 dólares se dan para Yaksha y el segundo premio se da para Darkaizen bien aplicado Yaksha de champion que se ha preparado como un mes para entrar al torneo super turbo Darkaizen muy buena para estar ahí en primera vez y pues Axel que se lleva su tercer puestito muy bien gracias a todos o sea y a los comentaristas que han venido invitados también gracias chicos algún evento o algo que están llevando a cabo en adelante por favor muy buen torneo buen torneo bien por todos los jugadores demostrando ahí definitivamente la calidad que traen y pues ahí se nota definitivamente también que es más un juego mental más que de habilidad la ejecución cuenta y todo pero la parte mental es la que gana torneos buen comentario bien dicho Juro pues si yo tengo un torneo online la próxima semana va a ser en viernes este va a ser de Champion Edition va a tener un coste de inscripción y en primer lugar nada más va a haber un solo premio va a ser un Five Stick F300 wow lo recaudado es para ciertos motivos personales y la transmisión será por Facebook y pues es todo lo que puedo decir y felicidades a Yaksha por haber ganado espero que así me pueda ganar en Champion Edition muy buen rival muy buena técnica de Yaksha de su juego y felicidades al campeón listo entonces gracias Marce gracias a todos y volvemos con la segunda rodada en el mes de julio más o menos de Super Turbo Perú ojalá que haya nuevos y pues invitados también todos ustedes para comentar me parece que voy a abrir un par de cupos para MX así de que gracias por todo chicos gracias Marce gracias Vanilla gracias Juro gracias gracias de verdad muy feliz muchas gracias un saludo a todos un abrazo listo gracias a todos hasta luego